Gracias. Gracias. Se han atrevado dos comisiones de interior en relativo a la plantilla y el presupuesto de trabajo y comisión de Hacienda en relativo al presupuesto municipal, digamos, interno, son fatales. Muy bien, muchas gracias. Pues en un primer turno de intervención, señor González Murgui tiene la palabra. Señor alcalde, señoras y señores concejales, vamos allá. Gracias. El grupo político que represento, Ciudadanos Mislata, va a hacer, como es habitual en estos casos, una valoración global al tema objeto de este punto de orden del día. Así mencionar que respecto a este borrador del presupuesto municipal o previsión para el ejercicio 2017, que se presenta hoy al pleno para su aprobación inicial, he decidido aprobación inicial porque estoy convencido de que algunos de los vecinos que están aquí presentes no saben lo que significa su aprobación inicial, que necesita posteriormente de un plazo de tiempo para su ratificación. Continúo. Así mencionar que respecto a este borrador del presupuesto, al cual se nos ofreció desde el equipo de gobierno la posibilidad de colaborar, y así lo hemos hecho, con la idea y acciones y proyectos propios de Ciudadanos de Mislata y en este anteproyecto de borrador del presupuesto, que estuviera, como es lógico, en consonancia y sintonía con el programa municipal del equipo de gobierno local. Consenso, en definitiva, entre dos fuerzas políticas, socialistas y ciudadanos, ligados por el interés general de las personas. Dicho todo esto, el primer calificativo que me pasa con mi mente es el de sorpresa. Sorpresa en positivo porque es de las escasas ocasiones en que el equipo de gobierno local viene con los deberes hechos y se puede llevar a un pleno, un presupuesto para el ejercicio que viene proyectado y elaborado todavía en el ejercicio anterior, es decir, del 2016 que nos encontramos, para el 2017. Quien les habla estaba convencido, con independencia del acuerdo de consenso, como viene siendo habitual, de que como pronto vería a la luz esta previsión o presupuesto para el ejercicio 17, reitero como pronto, el mes de marzo de 2017. Hasta ahí, todo bien. En el capítulo de reproches al equipo de gobierno, reproches entre comillas, el corto espacio de tiempo para poder hacer un análisis sosegado y en profundidad de los números sobre los que nos tenemos que pronunciar y que haya sido en el periodo navideño, que es natural, nos pille más relajados y menos concentrados en estos menesteres. Después de este preámbulo, y ya entrando en materia, indicar desde Ciudad de Mislata que lo primero y más evidente que observamos es el incremento del 6% de este presupuesto del 2017 con respecto al del ejercicio anterior, todavía hoy, 2016, pasando de los 26.900.000 euros a los 28.550.000 euros de 2017, que vienen de, entre otros factores económicos, a gran escala de los 600.000 euros del Fondo de Cobración Municipal de la Alimentación Valenciana, 300.000 euros se prevé en nuevas construcciones y licencias, 250.000 euros en previsión del impuesto a actividades económicas y 350.000 euros de transferencias de la Alimentación Valenciana en planes autónicos, sociales, etc. Además de esta cifra del Ciudad de Mislata, hemos observado en estos presupuestos que se dan aquí cuatro aspectos básicos a tener muy en cuenta por nuestra formación política. Primero, congelación de impuestos ya por tercer ejercicio consecutivo. Segundo, incremento del gasto social en el borrador de este presupuesto, pasando del 5% del ejercicio anterior al 7% del ejercicio 2017. Un aspecto este que siempre hemos inquirido y defendido porque entendemos de las necesidades de aquel sector de los vecinos más desfavorecidos que conforma la población de nuestra localidad, fundamentalmente trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Esfuerzo y lucha constante por la disminución de la deuda municipal, ya por debajo de los 21 millones de euros. Y este es un planteamiento del equipo de gobierno de Ciudadanos Mislata para que de una vez por todas haya abandonado el lastre que paulatinamente llevábamos arrastrando en Mislata por gestiones desafortunadas y o erróneas de gobiernos anteriores. Por último, el incremento exponencial de las inversiones, hipodecadas durante ya muchos ejercicios, pasando de unos 300.000 euros del ejercicio pasado a casi 1.250.000 euros para el ejercicio 2017. En el capítulo de inversiones, mencionar entre otras que consideramos más reseñables la construcción de los parques infantiles, la rehabilitación de las instalaciones deportivas, la reforma del centro cívico de la Avenida de la Paz, del hogar del jubilado del Quim, de la sala de lectura de Santa Recilia y asfaltado y acondicionamientos de calles de nuestra localidad, además de un amplio etcétera. Este esfuerzo presupuestario se efectúa una vez más manteniendo todos los servicios, además de ir incrementándose y creciendo las partidas de cultura, deportes, juventud, mujer y por supuesto nuestro caballo de batalla social, también en los servicios sociales. Como apreciamos todos, es fundamentalmente todo y absolutamente todo lo que tiene que ver con las personas y su desarrollo sociocultural. Por consiguiente, entendemos que son unos presupuestos continuistas, pero en la buena dirección, muy positivos en lo social, en el que hemos participado con nuestra mejor voluntad de entendimiento, porque en él siempre prevalecen las personas y el interés general de la población. Por esas razones y porque nos mueve a hacer política municipal y positivo, del ciudadano Mislata pensamos que cuando el trabajo está bien hecho, con independencia del color político que tenga quien gobierne, se merece por el esfuerzo realizado el respaldo de nuestro grupo municipal. Y ya cambiando de tercio, pero a uno en la corrida, por utilizar un símil caurino más o menos afortunado, hablaremos ya respecto a la plantilla de personal y formación de puestos de trabajo. Recientemente hemos podido seguir por la prensa local la firma del acuerdo presupuestario firmado en materia laboral municipal con el voto favorable de los nuevos representantes de las cinco secciones sindicales del Ayuntamiento de Mislata, UGT, Comisiones Obreras, SETAS, CESID y SPPLB. En cuanto a la plantilla de personal para el ejercicio 17, los votos sindicales han sido siete favorables con dos abstenciones, las de Comisiones Obreras. El acuerdo firmado incluye una serie de medidas que los representantes sindicales llevaban meses negociando con la corporación a través del concejal de la personal, Alfredo Cartagena. Por cierto, Alfredo, ya me dirás y me contentarás en privado las artes que has utilizado para convencer a este colectivo de sindicalistas. Medidas, entre ellas el compromiso de cubrir las plazas vacantes y las que generan las jubilaciones. La previsión de un 1% para el posible incremento salarial del ejercicio 2017. La contratación de una asesoría externa para elaborar un catálogo de puestos de trabajo, el equipamiento de un local para uso sindical y toda una serie de dotaciones presupuestarias para prestaciones sanitarias, antitipo de nóminas y o gratificaciones. Además, se pone en manifiesto la consolidación de los trabajadores interinos del Grupo E, para quienes ésta se traducirá en una muy buena noticia y a la que desde aquí les deseamos la enhorabuena. Aparentemente la negociación no ha finalizado y gracias al intento y la sintonía alcanzada, el equipo de gobierno, además de agradecer la cima del acuerdo a los sindicatos, les ha emplazado a iniciar la negociación de un acuerdo más ambicioso para lo que queda de mandato municipal en cuanto pasen las fiestas navideñas. Es de destacar el hecho, insisto, de que todos los sindicatos con representación del Ayuntamiento de Mislata han firmado y han corroborado con su apoyo la plantilla y el presupuesto municipal del 2017 que el gobierno municipal trae a pleno hoy. Evidentemente este es un hito, recalco esto de hito, del que Ciudad Mislata se vanagrolla y aprovecha la ocasión para felicitar a los sindicatos presentes en la negociación, así como a los representantes de la corporación que han hecho posible este acuerdo. Por eso, en este sentido no plantearemos ninguna objeción a la plantilla de personal y a la relación de impuestos y votaremos a favor. Y nada más, dado que se trata del último pleno del año, ya que les tengo aquí a todos, aprovechar la ocasión para felicitarles al público y a todos ustedes los concejales el año nuevo y que está aquí a escasas horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gil, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Otara en Murri, a los sindicalistas no hay que convencerlos, los sindicalistas ya están convencidos. Lo que hay que hacer es negociar con ellos, sentarse a negociar, pactar y llegar a acuerdos. Y creo que usted, precisamente, hoy podría comentarnos algo al respecto de esto, de acuerdos. Nosotros celebramos cada vez que un político llega a un acuerdo, un pacto con otro, lo celebramos. No tanto por el acuerdo en sí, que podemos estar de acuerdo o no, pero sí por el hecho de que se haya entablado diálogo. Yo creo que es una cosa que en este ayuntamiento, de gracia, no se da en la medida que a todos nos gustaría. Por eso yo emplazaría a todos los grupos aquí representados y principalmente al equipo de gobierno, que entiendo que es quien más tiene la responsabilidad en este sentido de entablar procesos de diálogo con todas las fuerzas políticas aquí representadas, para que los pactos, ojalá, no sean solo fruto entre dos fuerzas políticas, sino entre todos los grupos aquí representados. Dicho esto, sí que me gustaría hacer una serie de valoraciones respecto a la argumentación que se nos ha aportado. Está claro que con el tiempo que hemos tenido para estudiarlo no lo hemos podido hacer en profundidad, pero sí que hemos visto algunas cuestiones que nos han llamado la atención. Entre ellas, por ejemplo, teníamos que faltaba documentación que aportar, así nos reconocieron y por ejemplo el día de ayer se nos facilitó un anexo de información que tenía que haber ido ya conjunta en la documentación que se nos facilitó hace 15 días. Y claro, entre unas cosas y otras, difícilmente en 24 horas vamos a poder estudiarlo a fondo. Aún así, y concretando un poco lo que sería, por ejemplo, la documentación que se nos aportó en el día de ayer, revisándolo muy por encima, hemos detectado una serie de errores, cuestiones que deberían, entendemos bajo nuestro punto de vista, verse incluido. Por ejemplo, estoy hablando del anexo de beneficios fiscales en los tributos locales, incluso en la documentación que se nos ha facilitado o si le he cambiado el nombre, donde ustedes saben cómo es posible que algunos beneficios fiscales no tienen incidencia en la recaudación o porque no hay bonificaciones en el impuesto de construcciones. Mirando las ordenanzas, hemos visto que sí que existen esas bonificaciones que están establecidas por el propio ayuntamiento. Además, tampoco aparecen los beneficios fiscales o exenciones de la ordenancia de la tasa por prestación de servicios culturales. Tampoco las bonificaciones de la tasa de derechos de examen, ni las exenciones de la tasa de instalaciones deportivas. Tampoco los beneficios fiscales de la tasa de expedición de documentos. Al final, lo que se trata en este anexo sería de cuantificar cualquier regulación de las ordenanzas que reduce lo que sería el importe de la recaudación, ya sean exenciones, bonificaciones, cuotas tributarias reducidas, reducciones en bases imponibles, imporreducidos, etc. Bajo nuestro parecer, este documento está incompleto y, evidentemente, requieremos su sanación. Por otra parte, respecto también a la voluntad de la cortada, a los presupuestos, seguimos insistiendo en la idea que ya hemos mencionado en otras ocasiones cuando se ha hablado de presupuestos, prácticamente del tema de las bolsas de vinculación. Bajo nuestro parecer, las bolsas de vinculación son demasiado amplias, demasiado extensas. No digo que sean que no se ajusten a derecho, se pueden hacer, evidentemente, pero entendemos que esto, de unas bolsas de vinculación tan grandes, dificultan de sobremanera la propia capacidad de control sobre las mismas y desvirtúan en sí mismos el propio presupuesto. Dado que, por ejemplo, se diga que X dinero se va a gastar o se va a destinar para mejoras de jardinería, nada impide que, posteriormente, ese dinero se pueda gastar, por ejemplo, en vestuario para la policía local. Esto es un ejemplo real de lo que podría llegar a pasar. Este tipo de bolsas de vinculación, bajo nuestro parecer, deberían ser o serían aceptables en ayuntamientos con un presupuesto mucho más bajo, un presupuesto a lo mejor con un presupuesto de medio millón de euros, para 2.000, 300.000 euros, pero nunca para un ayuntamiento que nos ha presentado un presupuesto de más de 28 millones de euros. Un presupuesto que suponemos que en el día de hoy se aprobará y que nosotros ya tenemos que anunciar o avanzar que, en principio, vamos a abstenernos, principalmente por todo lo que estamos mencionando. Y luego, claro, pues realmente no nos tenemos que extrañar que, debido a esa magnitud de las bolsas, ese descontrol, pues luego tengamos que recurrir a créditos extraordinarios para afrontar pagos que no estaban debidamente presupuestados. Por otra parte, también nos gustaría, o nos extraña un poco, por ejemplo, respecto a la vinculación jurídica de lo que sería el área de gasto, se excluyan las partidas 902, 924 y la 925. Nos gustaría una explicación, si es posible, al respecto. También revisando las partidas presupuestarias, hemos tenido incrementos notables, no hemos podido revisar todos los albedillos, como sería el deseo. Por ejemplo, en el apartado de inversiones es muy importante, en cual, salvo alguna maldición, explicaríamos si llega el caso, nos parece correcto, todo lo que sea invertir en el municipio, en el estar de la ciudadanía, nos parece correcto y, por lo tanto, entendemos que es una medida positiva. Pero, estudiando con detenimiento y en profundidad estos presupuestos, nos ha llamado la poder de la atención algunas partidas presupuestarias. Voy a destacar principalmente una, sobre todo por el incremento con respecto a los presupuestos del año 2006. Me refiero, por ejemplo, al tema de la energía eléctrica, lo que se ha presupuestado por el tema de la luz, un incremento más de un 30% superior a los presupuestos del año 2016. Tenemos claro que, evidentemente, la tarifa de la luz no es competencia del ayuntamiento, pero, en cualquier caso, ese casi 32% de subida nos parece algo excesivo y nos gustaría también una explicación de por qué de ese incremento. Tenemos claro que, si es así, es que o bien los presupuestos del año 2016 nos ajustaban a la realidad de las necesidades energéticas de nuestro municipio y las instalaciones municipales, o es que realmente tenemos un serio problema de eficiencia y eficacia energética en este ayuntamiento. En cualquier caso, lo que estamos aquí tratando, también preguntaremos para recabar más información en la comisión correspondiente, porque es un tema que nos alarma. Nos alarma que solo en luz, digamos, se destina a partir de más de medio millón de euros. Y estoy excluyendo los gastos de gas y de agua que los importes, a pesar que tenemos pendientes de revisar, pero, viendo por encima, también son bastante importantes. Por lo tanto, celebraremos, creo, porque es necesario, ese estudio que ha pactado Ciudadanos, ese estudio de eficiencia energética, que, por cierto, se aprobó en el Pleno, que se ponga en marcha cuanto antes, porque después de revisar estas cifras es indudable que es necesario solucionar el problema de la eficiencia y eficacia en cuestión de materia energética. Y, por último, para concluir mi turno, simplemente reiterar mis palabras del principio, emplazar a los grupos aquí representados al diálogo, al consenso, por lo menos al diálogo. Ya veremos después si existen pactos o no, pero el diálogo creo que es impresionable en un ayuntamiento, en un consorcio municipal, por lo menos para tratar de que, entre otras fuerzas políticas, seamos capaces de llegar a acuerdos que, posteriormente, en cierta medida o en la medida posible, contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor López, tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. Lo primero, buenas tardes a todos. Y voy a iniciar corrigiendo al compañero de Compromis, a Javier Gil, que ha dicho que nos dieron la documentación hace 15 días. Ojalá, ojalá lo hubiéramos tenido hace 15 días. Fueron bastante menos días, pero en cualquier caso forma parte de esta nueva manera de trabajar a la que, evidentemente, hay que sumarse. Si no quiere trabajar, si no quiere responder a la ciudadanía que le ha elegido para que represente al municipio, pues tiene que adherirse a los tiempos y así lo hacemos, tanto con esto como con la Junta General de la empresa pública que hemos tenido hace una hora. En cualquier caso, hay una frase que yo creo que es el titular de este pleno que vamos a debatir y ha sido la frase del compañero José María González Muri, que ha dicho que nos llamaron a Ciudadanos y nos invitaron a pactar. Yo no me he cambiado el teléfono. Tengo el mismo teléfono que el día de la investidura, donde en este salón de plenos yo dije que como portavoz del Partido Popular estaría siempre a disposición del gobierno para construir el proyecto de Mislata. Y a fecha de hoy y a estas horas todavía nadie no nos ha llamado al Partido Popular. No sé si es que a lo mejor no quieren pactar nada con nosotros, si es que a lo mejor era mucho mejor vender la imagen de un Partido Popular aislado o es que a lo mejor nos portamos muy mal últimamente explicando cómo se van a merendar el catastro, ya que dice aquí el señor José María González Muri que los impuestos se congelan. Bueno, pues igual es que como estamos contando estas cosas pues ya no se quiere hablar con nosotros, pero en cualquier caso el diálogo es la base debe de serlo al menos de la democracia y así al menos lo entendemos desde el Partido Popular y este que les habla. Miren, voy a intentar hacer un ejercicio de cartomancia y voy a decirles lo que van a decirnos ustedes hoy. Que por primera vez en la historia de Mislata se aprueban unos presupuestos antes de que acabe el año, que son los presupuestos más sociales de la historia y que están pensados para las personas. Yo creo que esto muy probablemente lo vamos a oír. Y lo vamos a oír principalmente porque es ese discurso al que nos tiene acostumbrado este gobierno con palabras muy grandilocuentes, que utilizan como una letanía para posterizarse y que lo curioso es que además este año no lo aprobarán con sus 14 concejales, rodillo de mayoría absoluta, lo aprobarán con sus 15 concejales porque ya sabemos ese número 15 que prestó Ciudadanos al día siguiente de ganar las elecciones. Pero bueno, al fin y al cabo cada uno es esclavo y dueño de sus acciones y aquí mi compañero González Murgui pues ya ha mostrado también cuál es el juego al que se pretende prestar. Lo realmente lamentable es que seguimos con un gobierno oscuro, cansado, que cada día machaca más por intenciones pero sin programa. Seguimos con alabanzas al líder, con cafés públicos, vendiendo con vuestro dinero lo que ustedes mismos valoran como la buena gestión de su gobierno, de su partido y su alcalde. Y no en vano ustedes han presupuestado este año un 70% más en comunicación para seguir buscando titulares y su verdad única con la que algunos lamentablemente no conmulgamos. Este gobierno sigue sin respeto a la oposición y por ende a los ciudadanos que nos eligieron a unos, a otros o a ninguno. Porque aquí los ciudadanos han elegido de todo y seguimos con mucho titular pero sin ningún proyecto para nuestro pueblo, siendo cada día más oscuro que el anterior y echando siempre la culpa a otros de fuera o a los que estuvieron antes por su mala gestión. Pues miren, hay días que según ustedes nada se puede hacer porque la deuda nos ahoga. Y otros sin embargo se puede gastar a bombo y platillo o anuncian aumentos de partidas de manera desorbitadas. Hay deudas cuando al PSOE le interesa y superávit cuando ustedes quieren, sin llegar ni aclararse ni aclararnos a nosotros absolutamente nada. Y aún así lo reconozco. Venden ustedes humo como nadie. Y les aseguro que yo de comunicación algo sé, pero es que a base de una plantilla cada vez más intensa y extensa de asesores y de unos presupuestos más hinchados pues se consiguen evidentemente estas cuestiones. Al principio de esta legislatura yo dije en este salón de plenos que cambiaban el RON para dejarnos sin tiempo de estudio y propuestas al presupuesto a los grupos de la oposición. Una vez más nos han dejado 48 horas antes de la comisión de Hacienda y una semana para el pleno con Nochebuena y Navidad de por medio. Así es como ustedes hacen que la política sea colaborativa en Islata. Y para Linda del Pastel una foto con Ciudadanos para dar a entender que algunos sí que se sientan a pactar y otros no. Miren, a estos otros ustedes no se lo han ofrecido. Pero desde ya quedamos a su disposición para en el tiempo de enmiendas al presupuesto pactar las mejoras que ustedes quieran y las que nosotros queríamos proponerles. Y sí, les estoy ofreciendo diálogo y participación, pero ustedes no la querrán, porque ustedes prefieren aislar al adversario, porque entienden así la gestión municipal muy lamentablemente. Calculo que aceptarán ustedes nuestra propuesta de pacto como no aceptó el café el señor Bielsa con un debate público y plural entre todos. De la misma manera, dando por callada la respuesta. Pues no se apuren, pese al poco tiempo que nos dejaron, lo hemos estudiado. Esta oposición a la que ustedes siempre maltratan desde el escaño o desde las redes sociales hace los deberes para decir lo que a ustedes no les gusta y lo que ustedes no quieren que nadie les diga. Por eso hoy, aquí, seguimos sin tener cámaras públicas que retransmitan mi grave en los plenos, pese a estar acordado por todos en este mismo salón de plenos en el mes de julio y tenemos que contentarnos con que algunos vecinos lo hagan con su propia tecnología. Hay una realidad en sus presupuestos y en sus titulares de prensa y otra bien distinta en las calles de nuestro pueblo. Ustedes, que ya son su propia herencia, son los que dicen unas cosas y luego hacen otras. En personal, se han plegado las exigencias de significados porque sonaban cada vez más cerca los tambores de guerra, pero siguen sin respetar a los trabajadores, confiando en los propios y apartando a los que no les dan cabezazo siempre y anunciando para ellos, según el alcalde en la Copa de Navidad, los derechos que le pertenece a la clase trabajadora y que casualmente son los que ustedes les vinieron quitando desde que entraron a gobernar en el año 2011. Son expertos en quitar cosas y devolverlas al tiempo anunciándolas como nuevas. Y el problema no son sus mentiras. El problema es que ustedes realmente se las creen y nosotros ahí sí que no podemos ser cómplices. Y menos de sus acciones. Venden una mislata idílica que nada tiene que ver con la realidad. Creen en ese absurdo boato que ustedes han construido con una empresa pública cada vez más fuerte y oscura y con un ayuntamiento cada vez más vacío de contenido. Da igual que sea la primera vez en 30 años que los presupuestos se aprueban antes de iniciar el año, porque esos presupuestos ni son reales ni son buenos para mislata. Es mentira que crezcan las políticas sociales de manera desorbitada. Subirán servicios sociales un 1,50 y para hacer frente principalmente a los gastos de personal. Y es mentira que sus políticas piensen en las personas, porque en el día a día este presupuesto demuestran que no es así. ¿Dónde está el plan de empleo que nos prometieron hace un año para los vecinos de este municipio y que no han puesto en la práctica durante 12 meses? ¿Dónde están los plenos grabados que tenían que emitirse durante este año pasado? ¿Por qué nos suben el tipo de Bibi y nos quitan de nuestros bolsillos la rebaja del catastro que nos ahorraría un 8% en 2017? ¿Por qué se manifestaban ustedes hace unos años contra la subida del catastro y hoy no solo es que la sumen, sino que además la hacen propia, subiendo el tipo para que los vecinos no veamos recompensada esa rebaja en nuestros bolsillos? ¿Dónde están los servicios sociales que ustedes prometieron para la Avenida de la Paz? ¿Por qué no aceptan hacer la piscina gratuita a los menores cuando ustedes no suben la promoción del deporte en este municipio? ¿Por qué si la gestión es tan fantástica no está la exención por la tasa de apertura de establecimiento que solicitó el PP y que fue aprobada por este pleno? ¿Por qué si la economía es tan bollante como dice el Gobierno no está la exención de tasa a los documentos administrativos que solicitó el PP y aprobó este pleno? Ustedes suben un 70,97 el presupuesto en comunicación con respecto a lo liquidado del año pasado, pero recortan un 6% la atención al ciudadano. Conforme a lo liquidado, ustedes recortarán en protección civil los gastos en vías públicas, abastecimiento de agua potable, el alumbrado público, los gastos en parques y jardines, el fomento del empleo, la protección de la responsabilidad pública, la asistencia en centros de salud, el funcionamiento de los centros docentes, los servicios complementarios de educación y la protección de consumidores y usuarios. Y aumentarán sus partidas en ordenamiento del tráfico, disciplina urbanística y evidentemente en fiestas populares y festejos y gabinete de comunicación del alcalde, porque ustedes son de los que piensan que como a Roma lo que hay que darle a los mislateros es más pan y más tiempo. Miren, de sus presupuestos, yo y este grupo, voy concluyendo ya, señor Bielsa, valoramos muy positivamente, y lo digo de verdad, la inyección de inversiones siguiendo algo que aquí hemos repetido de manera reiterada, y es que queríamos que no vengan solo de fuera a invertir en nuestro municipio, que sea el propio ayuntamiento quien lo haga, pero en términos generales, más de lo mismo. Recortan el capítulo de personal, suben el capítulo de gastos corrientes, rebajan tímidamente el de gastos financieros, suben el de transferencias corrientes y los activos financieros y los pasivos suben. Aunque lo realmente sorprendente es acudir a los datos sobre los ingresos que ustedes plantean y que nos impiden votar favorablemente este presupuesto. Ustedes prevén ingresar por impuestos directos un 4,6% más, a base evidentemente de subir el tipo de LIBI, calculamos, y que perdamos el 8% de la reducción del parámetro. Concluyo ya. El aumento en impuestos indirectos es en el ICIO de un 983%, que imaginamos que será real, no lo negamos, pero como lo desconocemos porque ustedes no cuentan nada, no sabemos de dónde sube ese aumento del 983%. En tasas un 15% más. Concluyo ya, señor Bielsa. La previsión, un 2,26 en transferencias corrientes. Y los ingresos patrimoniales subirán un 549,71 porque van a enajenar ustedes plazas de garaje por valor de 100.000 euros, que estaría muy bien que nos explicaran este pleno qué significa esa enajenación de las plazas de garaje. Muchas gracias. Lo bueno de conocernos ya unos cuantos años, ya casi 10, he de decirle que es muy predecible, señor López. Muy, muy predecible. Y si me da tiempo en mi primera intervención, pues le diré por qué es tan sumamente productivo. Mire, a un responsable político, y creo que aquí somos todos o deberíamos de ser todos responsables políticos, se nos debe de exigir una doble responsabilidad en el cargo. Y esta responsabilidad debe presuponer al menos dos aspectos, dos ítems totalmente subordinados y a la vez interrelacionados. Por un lado, por un lado, debemos de tener cierto, cierto nivel de conocimiento y como no de formación. Y por otro, una capacidad de previsión para que lo teorizado y planificado al final pueda llevarse a cabo. Este preámbulo debe ser el ABC, debe ser el ABC de cualquier responsable político en el área de acciones de una administración, sea local o no, y en esta, la local. Y en mi caso, y en mi caso como tal, un argumento que sigo, y los que me conocen lo saben bien, al dedillo a la hora de llevar adelante mi trabajo en este área, en el área económica, en el área de hacienda. Desgraciadamente, en ocasiones, y todavía más después de lo escuchado, los políticos tienden a cometer un error sumamente mayúsculo, de criticar la acción de su oponente simplemente por el rol en el que ocupan. Y a más sin rí, si esa crítica va acompañada de soberbia, algo lamentable, de ignorancia y de cinismo, se transforma en un cóctel irresponsable, que es lo que hemos venido escuchando durante esta última semana y lo que hemos tenido que escuchar durante este pleno, que convierte el noble arte de dedicarse a la política, a lo que verdaderamente se nos presupone que debemos de hacer, en algo vulgar, vulgar y ridículo. He querido hacer este preámbulo porque entiendo que el presupuesto, y así es, encierra la acción política anual de un gobierno y también de una ciudadanía y de un municipio como es el de Islata. Sus tablas, sus aplicaciones, su mandos y cifras, pese a esa objetividad de las mismas, transforman la realidad, la realidad de estos presupuestos en servicios y derechos para nuestros conciudadanos. Han pasado ya cinco años desde que asumí la gestión de la Concejalía de Hacienda delegada por parte del alcalde en este ayuntamiento. Y he de reconocer que por primera vez, y he de reconocerlo, puedo afirmar que este presupuesto que nos permite, este presupuesto que estamos tratando hoy, nos permite el margen suficiente para, sin dejar de hacer aquellas pequeñas cosas necesarias, poder mejorar también la vida de la gente. Y sí, son los presupuestos que llevamos aquí para poder mejorar la vida de la gente. Manquelepes, señor López. Algún portavoz de la oposición se ofiende cuando me retrotraigo al histórico contable de nuestro municipio. Y en este caso no voy a alejarme más de lo necesario. Desgraciadamente, la contundencia de las fechas todavía suenan demasiado cercanas para considerarlas pasadas de tiempo, del pasado. Puede constatarse que las previsiones iniciales, y leo, puede constatarse que las previsiones iniciales recogidas en un plan de saneamiento difieren sustancialmente de la realidad. En consecuencia, y ante la necesidad de adecuar las previsiones inicialmente consignadas en el plan de saneamiento de esta corporación, a la realidad económica actual se considera de preceptiva necesidad su modificación y que nunca llegó. En mis manos, y se lo muestro, figura una prepuesta del área económica, concretamente del 31 de enero de 2011, que posteriormente a quien quiera les puedo facilitar para que la puedan ver, que está firmada por el anterior el alcalde y su concejala o concejal de Hacienda. No les voy a aburrir más con la retórica contable. Simplemente en tres párrafos que acabo de leer, la propuesta del Departamento de Intervención firmada por esos dos cargos, el alcalde y ese concejal de Hacienda, ratifica que pese a durante tres revisiones en apenas cinco meses, teniendo en cuenta que el mes de agosto estaba por ahí, concretamente de octubre, de mayo a octubre, se certificaba ya en su momento la imposibilidad de poder abordar un presupuesto anual, concretamente el de 2011, documento fechado el 31 de enero de 2011. Entre ese 31 de enero de 2011 y hoy, 29 de diciembre de 2016, transcurren menos de seis años y cuatro presupuestos aprobados. Entre ese origen y esta meta, que la de hoy, la que vamos a aprobar estos presupuestos, podría afirmar que venimos a este pleno a desarrollar un presupuesto digno, aunque algunos consideren que es indigno, pero no, es digno y posteriormente desgranaré para nuestra ciudad porque permite hacerla más habitable, hacer una urbe más habitable, más sensible y más cercana a la ciudadanía. Mire, señor López, no le puedo consentir que diga que incrementamos un setenta y tantos por ciento en el área de comunicación. Es que no se lo puedo consentir, porque usted hace el sumatorio del presupuesto del ejercicio 2016 en comunicación y lo hace lo que traemos del presupuesto de 2017 en comunicación, quitando la parte personal, porque la parte personal no ha variado, no hemos contratado mayor número, además de que no podíamos, no se ha contratado mayor número de personal, no es que lo incrementamos, señor López. Le puedo decir que lo disminuimos y se lo puedo demostrar donde quiera. Y tiene ahí los datos, me ha parecido ver que tiene un mini tocho, no el tocho entero, un mini tocho. Vale, pues lo puede comprobar. Y le invito a su segunda intervención, si quiere, que lo sume. Reducimos un 1,10 por ciento. ¿Y por qué? Yo se lo voy a decir. Usted, según sus datos, quiere quitar las becas de alumnos, las becas de alumnos que tenemos en televisión, lo quitaría. O por ejemplo las comunicaciones wifi, que son 15.000 euros, lo quitaría. Y aún así, sumando esos dos conceptos, es falso, falso, y lo digo aquí, y constará en acta, y se está grabando el audio, es falso que se incrementa un 70 por ciento. Se incrementa, se disminuye y no se incrementa un 1,10 por ciento. Como ya he mencionado en distintas ocasiones, nuestra acción política se materializa en este caso, en este presupuesto. Y este presupuesto podemos decir que se materializa en cuatro ejes, aunque añadiría uno más. Por una parte, contención del gasto público, prioridad absoluta, absoluta, en el área de bienestar social, dedicada a las personas, a los colectivos más vulnerables, de exceso a mi juicio espectacular, debemos estar orgullosos, de exceso a mi juicio espectacular de la deuda pública, congelación de la presión fiscal, congelación de los impuestos, y no me vale que comparen impuestos, tasas, no, congelación, congelación de la presión fiscal a la ciudadanía. Y yo añadiría un quinto elemento, un quinto eje más, que es el tema laboral y todo el trabajo que se ha estado realizando para llegar a un acuerdo con la clase trabajadora. Con la clase trabajadora, usted decía en su intervención, y le voy a leer lo que decía en su intervención. No alcanzan acuerdos, en este caso hemos alcanzado. Ustedes les han dado la espalda a los trabajadores de esta casa y los separan entre aquellos que colaboran con ustedes, con el gobierno, y los que no, de una manera absolutamente denigrante. ¿Les suena? He sido rápida al copiar, ¿verdad? Muy bien. Otro tema, otro tema. Ese es, yo no lo he interrumpido, por favor, estoy un poco afónica y no me escucho bien, ¿vale? Gracias. Ese es el mapa que ustedes dibujan para Mislata, la de una Roma, no sé si los que están aquí han escuchado la palabra Roma, antes de la caída de su imperio. Mucho circo y poco pan. Bien, he sido rápida al copiar. Pues esa, esa fue su intervención del presupuesto del año 2016. A eso me refiero, a eso me refiero cuando usted, cuando usted, cuando yo le he dicho que es muy predecible, y efectivamente lo es, es muy predecible. Respecto a las políticas culturales y sociales que llevamos en este presupuesto, está en mantener unos ingresos que nos permitan seguir ejecutando, por una parte, los servicios públicos y garantizando los derechos sociales a aquellos que más lo necesitan. Nosotros no bajamos impuestos para ligarlo a toda la acción de mercado. Nosotros, los socialistas, este gobierno, los socialistas, garantizamos unos servicios mínimos que permitan a nuestros conciudadanos salir durante los difíciles momentos que hemos pasado durante este último lustro. Mientras el gobierno, el gobierno central, ha ido recortando en políticas de sanidad, de educación, de todos es conocido, en políticas, en competencias propias e impropias a los ayuntamientos, este gobierno, este gobierno incentivó y priorizó en su acción política la cultura, que lo vemos aquí, la juventud, los mayores, el bienestar social, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, les voy a recalcar cuáles son los ejes fundamentales que he comentado al principio de mi intervención. Y voy acabando. Voy acabando. En primer lugar, la defensa de nuestros servicios públicos como elemento nuclear para garantizar la cohesión social de nuestra ciudad, incrementando un 8,24 respecto al ejercicio anterior. Nuestra propuesta trabaja para evitar por una parte las desigualdades y la exclusión social, dato que podemos ver en estos presupuestos y especialmente a través de nuestros próximos planes de empleo y de formación que podrán dar lugar a un centenar de personas. En este área, en el fomento de empleo, también pueden hacer la suma y la resta y si no saben hacer el porcentaje, les puedo decir cómo se hace la fórmula del porcentaje, observamos un incremento del 77,78% respecto al ejercicio anterior, de respecto al presupuesto anterior. En el cuidado del espacio público, también incrementamos. Incrementamos en un 132,43%, incrementándose así las inversiones, incrementándose las inversiones de 300.000 que teníamos en el presupuesto del ejercicio 2016 a más de 1.200.000 euros en este presupuesto de 2017. Y en segundo lugar, y con el objetivo de hacer posible esta conjunción de estos presupuestos y los objetivos que he marcado al principio de mi primera intervención, ha sido necesaria seguir esa línea que en un primer momento hemos ido realizando poco a poco en la elaboración y aprobación de todos nuestros presupuestos. Y a cabo, debemos resentirnos, y se lo digo desde la mayor humildad, que este ha sido un año del que debemos felicitarlo por varios motivos. El diálogo con la clase trabajadora ha sido impecable. Hemos llegado a ese acuerdo que ustedes conocen con toda la clase, con todas las secciones sindicales. Podemos decir que este, y en este caso puedo decirlo yo, tanto a nivel personal como profesional, este año ha sido un gran año. El gobierno ha dialogado con todos aquellos grupos que han querido dialogar. Pero me va a permitir, señor López, que si usted quiere negociar, al día siguiente de convocar una comisión, no puede enviar una nota, no puede hacer un vídeo, no puede irse a la prensa a decir, no voy a votar a favor de estos presupuestos, ¿cómo pretende que yo le llame para dialogar? Usted, en el momento de recibir la documentación que también tiene mi teléfono, que también lo tiene, me llama y me dice, María Luisa, lo hemos recibido, como hizo el compañero Murgui, quiero que nos entendamos. Quiero dialogar, pero dialogar cara a cara, el vis-a-vis, no a través de las redes sociales, que a ustedes y a su grupo le gustan mucho. Y ya para acabar, y ya para acabar, querer recalcar en la reducción de la deuda, algo muy importante que llevamos en estos presupuestos. Reducimos la deuda, la deuda que cogimos, la caja que cogimos de deuda, que eran 39 millones y medio de euros en 2011, y ahora, y en estos presupuestos, marcan que a 31 de diciembre de 2017 estaremos en 20 millones de euros. Y ya mi segunda intervención, pues continuaré con todos los datos. Muy bien, muchas gracias, señora Martínez Mora. En un segundo turno de intervención, señor González Murgui tiene la palabra. Sí, por alusiones. Amigo y compañero Jaime Gonchul, para puntualizar. No nos invitaron a Ciudadanos a pactar. Simplemente se nos ofreció desde el equipo de gobierno la posibilidad de colaborar y así lo hemos hecho. Repito, con ideas, acciones y proyectos propios de Ciudadanos Mislata. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no nos invitaron a pactar, sí a participar, que es una cuestión muy distinta. Y respecto a lo de su consabido argumento de que los concejales, perdón, de que el concejal número 15 del PSPB es el que les habla, es su punto de vista y su visión y su opinión personal. Le aseguro que nada más lejos de la realidad. Usted confunde responsabilidad política, consenso, diálogo y acuerdo con otras cuestiones oscuras. Nosotros somos Ciudadanos y el equipo de gobierno socialista. Este, y que no le quepa a usted ningún habla, es sencillamente un acuerdo totalmente legítimo y natural en democracia. Sin acritud, señor Gonchul, no busque usted nada más allá porque no lo hay, de verdad. Lo siento mucho. Nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Gil. Bueno, sabía que los espectadores estaban solamente ahí, pero aquí por lo menos también hay alguno más. Hoy hemos asistido una vez más a ese toma y DACA, al que ya nos tienen acostumbrados PSOE y Partido Popular. Afortunadamente, hoy serán los últimos del año. Bueno, dicho esto, sí que nos gustaría que entre ese toma y DACA, por lo menos por parte del equipo de gobierno, se respondieran a alguna de las cuestiones que hemos planteado en nuestro anterior turno de palabra. O al menos, que si no se responden en el siguiente turno, pues que se nos emplace sentarnos y explicarnos todas aquellas dudas que las tenemos sobre los presupuestos, así mismo como subsanar todas aquellas cuestiones que nosotros, bajo nuestro parecer, tienen también los presupuestos que nos han presentado y que entendemos que han de subsanarse, si se quiere evidentemente contar con el voto favorable el día de su aprobación definitiva de este grupo municipal. Una vez más, reitero que las ganas, o no sé ya cómo decirlo, de que ojalá todos fuéramos capaces de emplazarnos al diálogo, y ya no digo al pacto, pero sí al diálogo en ese constante toma y DACA y de recriminaciones entre un bando y otro. Yo creo que los presupuestos es una de las partes más importantes dentro de la acción de gobierno. Hay que desarrollarlo, evidentemente, de manera concienciuda. Hay aspectos muy interesantes que no han trabajado anteriormente dentro de los presupuestos, como pueden ser, evidentemente, todas aquellas partidas que van destinadas a cuestiones sociales, clínicas. También celebramos, evidentemente, el acuerdo con las organizaciones sindicales. Creo que esto es algo que siempre hemos manifestado cada vez que hemos hablado sobre diálogo entre el residente de los trabajadores y el gobierno municipal. Y, por lo tanto, todo aquello que sirva, que es placer al diálogo, que sirva de acuerdos, que mejore la vida de ciudadanos, ciudadanas de trabajadores y trabajadoras de ayuntamiento, vamos a estar de acuerdo. Pero, evidentemente, nuestro voto, lo he comentado anteriormente, ha de ser la abstención. No podemos votar probablemente, aunque sí que nos gustaría que el día de su aprobación definitiva poder manifestarnos favorablemente a Roche. Y, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Mire, no es cuestión de ser predecible. Es que el año pasado ustedes funcionaban como Roma y siguen haciéndolo. Pero es que me enriesgo a pensar que al año que viene seguirán ustedes haciendo lo mismo. Porque cuando uno se acostumbra a hacer las cosas de una manera, ya que nadie le tosa, pues siguen esa línea. Claro, ¿qué van a hacer? Pues seguir ahí. Lo que he dicho, muy alto y muy claro, es que en 2008, algunos de ustedes y usted, la concejal, en aquella época se echaban las manos a la cabeza y hablaban del catastrazo cuando se disparó el IVI en este municipio. Y les digo que ustedes tenían la oportunidad ahora, y se va a debatir en el punto 3 del orden del día, de rebajar el catastro, como se ha rebajado un 8%, y mantener el tipo, lo cual hubiéramos notado todos los vecinos de Mislata, y no lo van a hacer. Nos van a subir el tipo, y claro que no va a haber más presión fiscal. Yo pagaba 100, y voy a seguir pagando 100, pero es que tendría que pagar 92. Es que mi vivienda ya no vale sobre 100. Es que mi vivienda el catastro me dice que ahora vale menos. Pero ustedes, aquel catastrazo que no les gustaba, ahora lo aplican y lo hacen suyo, como han hecho con otras tantas cosas. Es una cuestión de responsabilidad, María Luisa. No podéis pensar, o no pueden pensar que sus cortinas de humo van a funcionar toda la vida. Yo he dicho sobre lo liquidado el año pasado, y el año pasado en comunicación, según la cuenta general que usted presentó como concejal de Hacienda, el total fueron 274.860,21 euros. Y ustedes presupuestan para el año próximo 469.213,96 euros. Yo ni me quiero cargar becas, ni me quiero cargar a nadie. Es que hay una diferencia de 194.353,75 euros sobre lo liquidado el año pasado, y esa subida es del 70-71%. Al compañero Javier Gil, que no le ha contestado, se sube tanto la energía, porque el año pasado y el Partido Popular lo dijimos, estaban presupuestando muy por debajo de las necesidades que tenía este municipio. Y por eso, al final, tuvimos que venir a un pleno a reconocer todo el gasto en energía con esa modificación de crédito que sirvió para pagar lo que en su momento ya habíamos anunciado. Por eso ahora, es por lo que hay un porcentaje tan alto más, porque desde el principio saben que va a hacer falta más dinero para pagar la luz del municipio, y muchísimas más cosas. Pero es que yo de verdad, lo que no puedo consentirle, es que no se nos escuche cuando hablamos en el pleno. Yo entiendo que cada uno se trae su discurso, hecho o se lo hacen, o lo que quiera, y me parece muy bien. Y me parece muy bien que usted tache a la oposición de soberbia, de ignorante, de cínica, que es lo que ha dicho. Yo no me atrevería en la vida a decir esas cosas de usted ni de ningún compañero. Esas tres palabras, María Luisa, las ha dicho usted. Ese es el sentido de la política municipal que usted tiene. Y el respeto a la oposición, a los que les ha llamado soberbios, ignorantes y cínicos. Sigan ustedes con ese juego. No me van a encontrar en el barro. No hay ni una sola nota de prensa donde el Partido Popular haya dicho que votará en contra de estos presupuestos. Dijimos, y se lo anuncio ya, que votaremos en contra de la subida del tipo del IBI, que es el punto número tres. Y se lo digo ya, lo vamos a votar en contra. Pero el presupuesto no se lo votamos en contra. Porque le estábamos tendiendo una mano al diálogo, que usted ni ha escuchado. Y se lo he dicho desde el principio. Queremos sentarnos a hablar con ustedes, a negociar lo que sea bueno para nuestro pueblo. De verdad, aunque ustedes no lo crean. Nosotros no tenemos necesidad de estar todo el día en contra de ustedes porque son ustedes los que proponen las cosas. Lo que es bueno para Mislata lo apoyaremos y lo que no es bueno para Mislata no. Y durante el tiempo que yo soy portavoz de este grupo se ha demostrado que hemos aprobado muchas propuestas que ustedes han traído a este pleno porque considerábamos que eran buenas para nuestro pueblo. ¿Cómo voy a votar yo en contra de todo solo porque lo propone el gobierno? Es que ahí va usted a decir que a mí me pesa mejorar la calidad de la vida de la gente. Usted sabe que yo vivo en este pueblo, que mi familia vive en este pueblo, que mis amigos viven en este pueblo y que mis con vecinos que me han elegido para que esté aquí viven en este pueblo. ¿Cómo no voy a querer yo mejorar la calidad de vida de mi pueblo? Claro que quiero, María Luisa. ¿Cómo no voy a querer? ¿Qué cosa puede pretender una persona que se sienta aquí y que está en un debate de presupuestos lanzando una mano para trabajar conjuntamente a quien gobierna? Mejorar la calidad de vida de la gente que nos rodea. Evidentemente, dice usted, la dedicación a la política, yo no me dedico a la política. A mí me han elegido como concejal. Mi dedicación profesional es otra y es conocida por todo el mundo. Esto lo hago y voy concluyendo ya por qué lo hago y por qué me lo creo. Pero lo que no puede ser es que nos enteremos por la prensa de que ustedes cambian los contenedores, de que vamos a hacer el avenir a los perros, de que vamos a subir al tipo de Libi. No nos enteramos de nada en este ayuntamiento, de nada, ni por las comisiones, ni por los plenos, ni por ustedes. Por nada. Asúmenlo, por lo menos, digan, tenemos 14 concejales, a veces 15 y hacemos lo que queremos. Oiga, pues muy bien, ¿no? Hacen ustedes lo que quieren y nosotros intentaremos aportar lo que ponemos. Pero mire, se lo voy a decir claro y acabo ya, señor Virenza. Nosotros nos sentamos a negociar con ustedes cuando quieran. Nosotros, los que no hemos recibido ni una sola llamada, y pónganse de acuerdo. Porque usted dice que fue González Murgui el que, al descubrir los presupuestos, como quien ve a la Virgen de Lourdes, les llamó corriendo para decir, quiero colaborar con vosotros. Y José María González Murgui dice que fue usted o ustedes los que le llamaron para decir, oye, tenéis que colaborar con esto. Pónganse de acuerdo, por lo menos, a la hora de decirnos cómo son las cosas. Porque el resto es tomarnos el pelo a todos los que estamos aquí sentados. Lo que le digo, nosotros queremos negociar. Los que no han llamado por teléfono. Los que no hemos recibido la llamada, queremos negociar. Hoy nos abstendremos en este punto. Vamos a abstenernos en la aprobación provisional del presupuesto. Y si hasta la aprobación definitiva, ustedes se sientan con nosotros y somos capaces de llegar a un entendimiento, nosotros, cuando venga la aprobación definitiva, le aprobaremos positivamente el presupuesto del pueblo. Pero cuando nazca del consenso, de la unión y de trabajar todos juntos. Mientras sea ruido, alboroto y descalificación, lo siento mucho, pero en el barro, al servidor no lo va a encontrar. Muy bien, señora Martínez Moral, segundo turno de intervención, tiene la palabra. Gracias. Voy a volver a leer porque sigue siendo igual de predecible. Pleno de presupuestos del ejercicio 2014 en el que se dirige a mí, Mayolisa Martínez Mora, portavoz del equipo de gobierno. Y me dice, el problema de los cínicos, refiriéndose a la portavoz del grupo socialista, el problema de los cínicos es que saben el precio de todo, pero no calculan el valor de nada. Eso me lo dice usted en el pleno de aprobación del presupuesto del ejercicio 2014. Eso me lo dijo usted. A veces uno tiene un poco que tragar saliva. Bien, voy a seguir con el hilo de mi primera intervención, que es de lo que se trata y no se trata de hacer memoria histórica y hemeroteca, que algún portavoz del grupo de la oposición sabe bastante de hemeroteca, porque no es mi papel, pero afortunadamente tengo algo de memoria. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, este equipo de gobierno sigue escribiendo su relato económico en cifras y en sus principales propuestas en hechos, que es lo que aprobamos hoy, este presupuesto. Servicio de ayuda públicas con fines totalmente sociales. Como han podido comprobar y he dicho en cuestión de importes, una de las máximas prioridades de este presupuesto municipal es garantizar aquellos servicios públicos básicos que aseguren la cobertura de esas necesidades a esas familias, los derechos fundamentales del conjunto de toda nuestra ciudadanía. En este ámbito, el presupuesto del 2017 comparado con el presupuesto de 2016, incrementamos un 8% y superamos una cantidad con creces de dos millones de euros respecto a este tema, el área de bienestar social. El objetivo es proteger a los colectivos, como he dicho, especialmente sensibles, como es la infancia o es la familia. Con esta voluntad y entre otras acciones, se incrementan las ayudas de vivienda, las ayudas de alimentación, comedor escolar, etcétera, 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 para garantizar así esa suficiencia alimentaria. Otra de nuestras prioridades de la apuesta de este equipo de gobierno son los servicios públicos de carácter social, como es la cultura y la educación. En cuestiones de educación, pueden comparar también esos presupuestos. Incrementamos un 12,35 respecto al año anterior. En cultura, también incrementamos un 7,88%. Gracias a estas partidas que acabo de mencionar, se podrá garantizar el funcionamiento de los centros educativos municipales y un sistema de tarifación social ajustada a los ingresos de las familias de nuestros municipios, así como eventos tan exitosos, tan exitosos socialmente como es el MAC y la Bienal para este ejercicio 2017. Dentro de estos ámbitos sociales destacamos el programa, como no, de nuestros mayores, con un presupuesto que se incrementa respecto al ejercicio anterior en un 27,92%, que hará posible el mantenimiento de la calidad de atención a domicilio de nuestros mayores y potenciaremos también la promoción del envejecimiento activo. Asimismo, continuaremos trabajando para que esa atención a un colectivo joven, a la mujer y a la diversidad desde las concejarias de juventud, infancia y mujer. También destacan estos presupuestos las partidas destinadas a seguridad ciudadana, alrededor de 500.000 euros. Otro ítem muy importante para este gobierno, fomento del empleo y la reactivación de la economía. La actuación municipal, la actuación que se está desarrollando y se desarrollará en este ámbito, pasará en el primer semestre de 2017, a contar con un nuevo plan social de formación y de empleo, que dará lugar a alrededor de un centenar de ciudadanos y ciudadanas de Mislata, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Y seguimos, y seguimos en el camino por lograr un espacio público de calidad con la voluntad, con la voluntad de velar por esa calidad de vida de nuestros ciudadanos. El cuidado de ese espacio público será otra de las acciones protagonistas del presupuesto del ejercicio 2017. En 2017 mejoraremos la inversión, mantenimiento y mejora de calles, plazas, parques y jardines de nuestro municipio, en continuidad con lo que ya hemos estado realizando y en infraestructuras urbanas en general, haciendo un crecimiento sostenible y, por supuesto, y la limpieza viaria una prioridad. El mantenimiento de la vía pública, acciones de mantenimiento o inversiones firmes, podemos decir que incrementamos un 132%. Podemos decir que es la partida estrella, puesto que pasamos de inversiones del presupuesto de 2016, alrededor de 350.000 euros, a más de 1.200.000 euros en este presupuesto. Y sí que quería hacer una pequeña apreciación respecto a comunicación. Y agradezco que haya hoy aquí público. Perdón, mire, esto, esto, no sé si lo recordará igual usted, sí, porque creo que trabajaba para este medio, es el, para este medio, perdón, es el extra en Islata de 2007, ah, no he trabajado para este medio, perdón, me he equivocado, se ha dedicado siempre a la política o a este ayuntamiento. Bueno, me podría decir, esto vale dinero porque son 24 páginas a todo color, a todo color, vale, me podría decir si publicamos, si este gobierno, el gobierno que vela por las personas, eso que, no sé, parece que le disguste, me podría decir si a doble página hacemos una entrevista con una foto así de grande del alcalde Fernández Bielsa, me podría decir si nos criticaría o no, me podría decir si en el periódico, por ver fotos, si en este periódico apareciese así de grande, apareciese así de grande mi persona, mi foto como portavoz del gobierno, me podría decir, me podría decir, esto sí que es incrementar en medios de comunicación, esto sí que es incrementar en comunicación y le voy a decir más y me podría decir qué diría, qué diría del bochorno de fecha de este extra de Islata. Mire, a ver si lo recuerda, a ver si lo recuerda, viernes 2 de marzo de 2007, este fue el extra en el Levante, 2 de marzo de 2007, ¿sabe usted cuándo fueron las elecciones de 2007? Seguro que sí, porque fue cuando salió concejal, como yo, usted en el gobierno y yo en la oposición. Muy bien, concretamente mayo, 27 de mayo, 27 de mayo de 2007, fíjese, veintipocos días antes de las elecciones, esto sí que es manipular, manipular la comunicación y esto sí que es incrementar comunicación, que posteriormente usted fue concejal de comunicación y hizo lo que le dejaron y lo que quiso. Y a modo ya para acabar ya mi intervención de este presupuesto, voy a acabar con los porcentajes que considero y que la ciudadanía creo que se va a acabar. Vale, pues acabo. Me olvido de porcentajes y solo me voy a números. Hablando hoy con el tesorero municipal que me ha llamado y por decirlo de alguna manera ha felicitado al gobierno, es algo que me congratula y quiero decirlo en este pleno, en este pleno tan importante, es respecto al periodo medio de pago que tanto se nos ha criticado a este gobierno. Pues bien, le puedo decir que hoy, día 29 de diciembre, el periodo medio de pago de este ayuntamiento es de 20 días y ya acabo, y acabo, y acabo. Y a veces realmente, señor López, usted acusa a este gobierno precisamente de lo que más adolece, de lo que más adolece. Y se lo digo con total humildad. Y creo que debemos sentirnos orgullosos de este presupuesto y de ese diálogo, no solo con la clase trabajadora, que es muy importante, sino también con el resto de grupos de la oposición. Se ha hablado con el compañero de Ciudadanos y también con el compañero de Compromís para llegar a un acuerdo porque entendemos que esa debe ser la línea política. Y con usted, pues bueno, usted no me ha dicho que quiera hablar conmigo, no sé, usted no me lo ha dicho, usted se fue directamente a la prensa. Y acabo, y no voy a hablar, y no voy a hablar de IBI, y no voy a hablar de IBI, porque en el punto que sigue un poquito más adelante, vamos a hablar y hablaremos largo y tendido. Y simplemente pues continuaré porque todo está relacionado en la siguiente intervención respecto al impuesto de bienes y malos. Muy bien, muchas gracias. Yo antes de pasar a la votación del presupuesto agradecer al Departamento de Intervención el esfuerzo para sacar adelante, porque esto es un trabajo de equipo, a los concejales que han pasado las propuestas y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento por el esfuerzo y la dedicación para que por primera vez en 30 años podamos tener un presupuesto en el año que toca, para empezar en principio el 1 de enero con un presupuesto aprobado. Así que muchísimas gracias y por tanto vamos a pasar a la votación del punto número 2, aprobación inicial del presupuesto municipal para 2017, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo, la plantilla de personal y la relación de puestos ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2017, la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo. El punto número 3 y el punto número 4. Punto 3, aprobación provisional de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles y la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por acuerdo a la Junta de Portavoces, se debatirán de forma conjunta y se votarán de forma separada. Señor Secretario, dictamen de los dos puntos. Ambos puntos han sido dictaminados probablemente por la Comisión de Hacienda, que nos dan ordenanzas en acuerdo a la aprobación provisional de las modificaciones y es cuestión de ser pública por un periodo de 30 días. Bueno, muchas gracias. Pues en primer turno de intervención, señor González Murgui tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Vista la moción propuesta por la alcaldía respecto a la modificación de la ordenanza municipal, impuestos sobre bienes inmuebles y también sobre impuestos, sobre incremento del valor de la ordenanza urbana. Se trata de la variación de las tarifas o equipos impositivos en el tributo para adaptarlo a las necesidades de financiación de los gastos públicos municipales. Concurre que se procede a alterar el tipo de gravamen para los bienes de naturaleza urbana para ajustarlos a las necesidades de financiación con motivo de la aplicación este año que viene, 2017, de un nuevo coeficiente de la autorización de valores catastrales de decremento, aprobado por el Estado a petición de este ayuntamiento. De no modificarse el tipo de gravamen se produciría una reducción de los ingresos y con el tipo propuesto lo que se pretende es mantener la recaudación, de modo que no se produzca ni incremento y reducción importante de la recaudación por este impuesto. También es cierto que el técnico de gestión tributaria en su fondo dice que en este sentido la modificación propuesta supone incrementar el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana que se pasa del 0,461% al 0,497%. A este respecto el artículo 72.1 del Real Decreto Legislativo 2.2004 establece para los bienes de inmuebles urbanos el tipo de gravamen mínimo y el subproctorio que será el 0,4% y el máximo que será del 1,10%. Como vemos estamos en el 0,497% por lo tanto nos encontramos dentro del margen legal. Nada más de momento. Muchas gracias señor Gil. Muchas gracias señor alcalde. Bueno yo creo que este va a ser un punto también de discordia y también para nosotros. Entendemos la necesidad de que se incrementen los presupuestos municipales sobre todo ante la necesidad imperante de que cada vez en mayor medida estos presupuestos fueran destinados para mejorar o ayudar la vida de las personas. Pero a veces se toman decisiones erróneas. Ahora mismo hemos aprobado un presupuesto con la extensión de dos de los grupos y evidentemente ya tenemos que empezar a trabajar sobre ese presupuesto. Había cosas de ese presupuesto que a nosotros particularmente no nos gustaban, no las he mencionado enteralmente porque me han reservado para este punto. Y una de ellas evidentemente es el tema del IBI. Si el IBI sube, si el IBI baja. A ver, está el vaso medio lleno, está medio vacío. Pero la realidad es la que manda. La realidad es que hoy lo que está en ustedes aquí es la aprobación de dos ordenanzas para subir dos impuestos. El impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de intermedio de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Esa es la realidad. Aquí no venimos a hablar de si van a pagar más o van a pagar menos. Eso ya lo digo yo. O sea, los ciudadanos vecinos y vecinas de Mirlata van a pagar lo mismo. O incluso a lo mejor, ligeramente, algunos céntimos menos según el caso. La cuestión aquí que se plantea es si era necesario esta subida o al menos los porcentajes que se propone para su aprobación. Yo quería hacer un repaso muy ligero por un poco el panorama de cómo está la situación en el país. Se acaba de aprobar un presupuesto con una subida del 6%. Yo lo que les preguntaría a ustedes del equipo de gobierno es si saben cuánto han subido los salarios desde el año 2007 en este país. No sé si conocen la respuesta. La respuesta es que han bajado más de un 25%. Esa es la realidad. La respuesta es la realidad. Evidentemente, nosotros somos partidarios de incrementar, como he dicho anteriormente, los presupuestos y los ingresos municipales. Pero, precisamente, impuestos como el IBI o como el incremento de valor de los terrores de la naturaleza urbana, entendemos que no es la mejor medida. Nosotros entendemos y supongo que también en el último punto del orden del día, en ese sentido, nos manifestaremos que hay que incrementarlo. Hemos defendido siempre que los ayuntamientos son precisamente la administración que seguramente más servicios presta a los ciudadanos, quien más y mejor conoce la realidad de vecinos y vecinas, de las personas. Y es por eso que necesita mejorar su recaudación. Pero entendemos que no a través de los impuestos municipales, sino la participación en los impuestos del Estado o de las comunidades autónomas. Ese sería o debería de ser el objetivo también de alguna de las propuestas que queríamos lanzar. La presión fiscal en este país es enorme. Está por encima de la vía de la Unión Europea, a pesar de que algunos medios digan lo contrario. Los estudios indican que está por encima y en algunos casos muy por encima, dependiendo del impuesto de que se trate. Esto no hubiera solucionado ningún problema. Seguramente hubiera mantenido el IBI como estaba hasta ahora o como se iba a quedar después de esa reducción del catrasto de Montoro. Increíble. Hablar de Montoro y de reducción de los impuestos parece más bien una quimera. Pero sin embargo, para una vez que nos encontramos con esa realidad, pues tristemente este equipo de gobierno no ha querido aprovecharlo. Y para ello he decidido compensar esa bajada del catrasto con esta subida del IBI y del incremento de los valores de los terrenos de naturaleza urbana. Prácticamente unos porcentajes muy similares a lo que correspondería a la bajada. Yo no digo ya tanto que se hubiera asorbido por completo esa bajada, pero al menos parcialmente. Al menos parcialmente hubiera sido un gesto también por su parte ético y moral. Ya no solo con la oposición, que es lo que menos me preocupa, sino con los propios ciudadanos de mi lata. Es una cosa que creo que no han valorado en su justa medida y estoy convencido que si lo hubieran hecho, les hubiera agradado. Y estarían de acuerdo incluso en que lo hubieran subido en unos porcentajes inferiores a los que finalmente han decidido subirlos. Por estas cuestiones, evidentemente que nuestro voto no puede ser favorable, será contrario y evidentemente de aquí al futuro nos pondremos a trabajar en lo que son los presupuestos municipales, dado que esta medida entendemos que saldrá adelante y ya está presupuestado. Muchas gracias. Muchas gracias señor López. Gracias señor Fernández. Mire, María Luisa, muy difícilmente podemos pedirle a los ciudadanos que respeten a la clase política cuando en la clase política somos incapaces de respetarnos entre nosotros. Es muy complicado. Yo he hecho una intervención pidiendo diálogo y participación del gobierno y usted ha respondido con este deatrito en el que alguna persona se puede ir aquí confundida pensando que yo he trabajado en ese periódico y que a base de hacer ese reportaje yo conseguí un puesto en las listas. No, no, María Luisa, te hablo con toda la honestidad del mundo porque yo al barro no entro pero el honor es mío personal y mi currículum y el de mi familia está a tu disposición para cuando quieras. Pero nunca he trabajado en ese periódico. Trabajo en una televisión que tiene el mismo nombre y entré en esa televisión un año y medio después de ser concejal en este ayuntamiento y podíais habérselo preguntado al señor Piera que fue director de la televisión y quien me contrató. Y hubiera sido bastante más honesto que intentar engañar aquí a la gente con que yo pactaba mis entradas en listas electorales a cambio de reportajes de 24 páginas en periódicos en los que nunca he trabajado. Donde he trabajado con mi esfuerzo me he ganado el pan toda la vida, María Luisa Martínez Mora, toda la vida y jamás he agachado la cabeza. Pero mi derecho al honor es mío. Si tienes que ensuciarlo hazlo con nombres y apellidos y solucionémoslo donde haya que solucionarlo. Pero venir aquí a sacar un periódico, decir que yo he trabajado en ese periódico cuando en mi vida he trabajado en ese periódico y cuando entré a una televisión a trabajar un año y medio después de ser concejal en este ayuntamiento no me parece desde luego ético. No me parece ético. Pero cada uno, como he dicho antes, es dueño y esclavo de lo que hace. A mí ahí no me va a encontrar. Y será mi compañero Alejandro Martínez Mora quien explique por qué el PP se opone a Martínez Montoro, perdón, quien explique por qué se opone a la subida de IBI. No, no me asustan. No nos gusta mucho la pie de Montoro. Pero vamos, para confundirse por Mora, señor Martínez Montoro. Pues es muy bonito. Nos encontramos, como ya han explicado los portavoces de Ciudadanos y de Compromís, ante la subida del tipo de lavamen del IBI y del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En el primero el incremento es de un 7,81% y en el segundo de un 8,67%. Empezaré esta intervención haciendo referencia al IBI, al impuesto sobre bienes inmuebles. Y es que hay que recordar que el IBI es el impuesto más extendido y el que pagan casi todas las familias. Por lo que la subida del tipo de lavamen es un tema de gran importancia y que exige estudio y debate, aunque algún grupo municipal no lo crea conveniente. ¿Por qué sube el tipo de lavamen? Pues porque el catastro va a reducir el valor de los bienes inmuebles de Mignata un 8% en el año 2017. Y de no subir el tipo de lavamen, el ayuntamiento recaudaría en 2017 casi 650.000 euros menos que este año. Esto supondría una reducción en el recibo de cada contribuyente de una media de entre 30 y 40 euros aproximadamente. Muchos vecinos verán como en el año 2017 sus recibos se mantienen o se reducen en unos pocos euros. Sin embargo, ese ahorro de 3 o 4 euros serán las migajas de un pastel que se habrá comido casi en su totalidad el ayuntamiento. Lo que propone el equipo de gobierno es que los que vivimos en Mignata paguemos lo mismo por un piso que vale menos. El grupo popular está en contra de este aumento del tipo de lavamen porque es de justicia que los vecinos vean reducido su recibo del IVI debido al menor valor catastral de sus viviendas. Sigue habiendo familias que lo pasan mal en nuestro municipio y una reducción de este impuesto resultaría muy beneficiosa. Hemos podido leer en prensa las dos excusas que señala el equipo de gobierno para llevar a cabo la subida del tipo de lavamen. Una es el plan de ajuste y la segunda es la congelación de impuestos. Por una parte, podríamos presuponer que la disminución de la recaudación es perjudicial para el ayuntamiento en el sentido de que se incumpliría el plan de ajuste. Pero esta presunción salta por los aires por el hecho de que el equipo de gobierno acaba de aprobar inicialmente un presupuesto con un incremento del gasto público y no una contención respecto del año pasado de más de 1.600.000 euros. Es decir, no cabe la excusa de que hay que cumplir con el plan de ajuste cuando el gasto público se está aumentando en tal cuantía. Además, hay otro argumento que hunde esta tesis del equipo de gobierno y es que a principios del año 2014 se redujo el tipo de lavamen del IVI, que pasó del 0,466% al 0,461% y fue imposible, según la concejala de Hacienda, la señora Martínez Moral, sin salirse del plan de austeridad iniciado por el actual gobierno socialista. Si en el 2014 pudo disminuirse la recaudación por el plan de austeridad y sin salirse del plan de ajuste, ¿por qué no se reduce este año? ¿Se están descontrolando en el gasto público? Es una pregunta. Por otra parte, en cuanto a la congelación de impuestos, es cierto que la presión fiscal se mantiene respecto al año 2016, es cierto. Pero esta afirmación es una verdad a medias. Y es una verdad a medias porque imagínense que para 2017 no se hubiera subido el tipo de lavamen y se hubiera subido para el año 2018. Así pues, el recibo de cada contribuyente se hubiera visto disminuido en el año 2017 y hubiera subido en 2018. ¿Habría entonces aumento de prisión fiscal? ¿Habría entonces aumento del impuesto? Cambiando de tercio respecto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, este es el impuesto conocido comúnmente como cruzvalía municipal. Es decir, el impuesto que se paga cuando se transmite un inmueble y que no se aplica, por tanto, a todos los vecinos de manera directa. Cabe destacar que se trata de un impuesto muy discutido en estos momentos que se encuentra pendiente además del fallo del Tribunal Constitucional y que son muchos los contribuyentes que lo recurren puesto que el precio de venta en multitud de ocasiones es inferior al precio de la adquisición. Respecto a este impuesto, como en el IBI, debido a la disminución del 8% del valor catastral, se está proponiendo un aumento del tipo de gravamen superior a la bajada del valor catastral. De no subirse el tipo de gravamen, el Ayuntamiento recaudaría en 2017 una cantidad aproximada de 125.000 euros menos que este año. Se podrían utilizar los mismos argumentos utilizados para el IBI para defender el no aumento del tipo de gravamen. Además, este impuesto no tiene trascendencia, que sí tiene el IBI, ya que la disminución estimada por el técnico de la recaudación es de 125.000 euros. Por tanto, es un motivo más por el cual se podría mantener intacto el tipo de gravamen. Así pues, quien venda un piso en Mislata va a pagar más en 2017 que en 2016, a pesar de que su valor en 2017 sea un 8% menor que en 2016. En este impuesto ni siquiera se puede decir que se va a pagar lo mismo, un poco menos, aunque el valor catastral haya disminuido, sino que se va a pagar más impuesto, aunque el valor del inmueble sea un 8% menor. En conclusión y para resumir, si no se aumentara el tipo de gravamen, los vecinos y vecinas de Mislata verían disminuidos sus impuestos, sus recibos del IBI en un 8% y la plusvalía también disminuiría otro 8%. El Grupo Popular no comparte la postura de aumentar ambos tipos de gravamen y por ello votará en contra tanto del aumento del tipo de gravamen del IBI como de la plusvalía municipal. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora, primera palabra. Bueno, respecto a la primera parte de la intervención respecto a estos puntos, contestaré mi segunda intervención sin dar clases de moralidad en absoluto, pero me lo reservo para la segunda intervención. Y respecto a esta, sinceramente, yo no sé si al resto de los que estamos aquí presentes le ha pasado, pero es que en el minuto uno ya me he perdido, no he entendido y créame que he hecho el esfuerzo para intentar seguir el hilo, pero yo ya no sé lo que vamos a probar aquí, si escucho su intervención, porque 8 arriba, 8 abajo, mantenemos, aumentamos, reducimos. ¿Cómo vamos a saber si una vivienda se vende al año que viene en el ejercicio de 2017 va a pagar menos, va a pagar más? Si estamos hablando del impuesto más extensivo, que no es cierto, el más extensivo en este momento, el impuesto más extensivo que pagan los ciudadanos es el IVA, y usted es economista y debe de saberlo, no sé, de verdad, yo creo que en su segunda intervención lo aclarará por el beneficio de todos los que estamos aquí, porque, o por la ciudadanía, para que sepan realmente cuál es la posición de su grupo, si su portavoz le deja hablar en segunda intervención, como hace en otras ocasiones que no le deja, pero yo creo que va a ser capaz hablar en su segunda intervención respecto a este tema, o quiero creerlo, porque si no le haría un flaco favor. Mire, le voy a decir una definición sencilla, una definición sencilla de lo que significa el gasto público, y no es una definición que podamos consultar en Wikipedia. El gasto público, el gasto público es el empleo racional y eficaz de los caudales públicos, yo creo que eso lo entendemos todos, y es la definición de gasto público que da la agencia tributaria para que los ciudadanos entiendan a qué se dedica, pues, todos esos ingresos y todos esos caudales de las arcas públicas. Es decir, de los impuestos que paga la ciudadanía para esa satisfacción de esas necesidades públicas que tiene un municipio, en este caso el de Mislata, y del conjunto de todos los ciudadanos. Y esos gastos, como hemos ido comentando en el punto anterior, y esos gastos que se realizan para satisfacer esas necesidades colectivas, las culturales y recreativas, como las dirigidas a construir, equipar y mantener biblioteca, parque, jardines, instalaciones deportivas. Esos gastos los destinados a la construcción y mantenimiento de calles, en definitiva del entorno que nos rodea, del entorno de nuestra ciudad, los dedicados, como no, como no, al ocio y al tiempo libre de nuestros ciudadanos, desde los más pequeños a los mayores, a nuestros mayores. Los educativos, los de seguridad, y seguir manteniendo nuestro municipio, como así se mostró en la última Junta Local de Seguridad, para seguir manteniendo nuestro municipio como uno de los más seguros de nuestra provincia y de nuestra comunidad, los originados por el pago de esas ayudas de carácter social, para eso sirven esos impuestos, para eso sirven esos caudales públicos, los de recogida de basura, los de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los de mantenimiento de nuestro centro ocupacional, y así podría seguir diciendo todos esos gastos que hemos aprobado en el punto anterior que son del presupuesto. Mire, le voy a hacer una comparativa y ya me voy a esperar un poquito más en mi segunda intervención, para ver esa segunda intervención de ustedes, qué es lo que dicen. Y yo creo que aquí hay colectivos, hay colectivos que saben perfectamente y sufrieron bastante ese catastrazo que ahora intentan hacer nuestro, de este gobierno, ese catastrazo no fue nuestro, no fue del gobierno socialista, fue del gobierno cuando ustedes gobernaban y ahí hay tres, tres componentes, de cinco que son, tienen tres componentes, tres componentes, dos concejales y la Secretaría del Alcalde, tres componentes de un grupo, vamos, si la Secretaría del Alcalde no es, creo que sí, tres componentes. Mire, le voy a decir la media del IBI que marca, que aplica a la comarca. La media del tipo de IBI que marca la comarca es de un 0,68%, voy a hacer mención de algunos municipios de tipos de IBI y no solo municipios gobernados por otro grupo que no sea el Partido Socialista, no, voy a hacer mención de ayuntamientos, de municipios en los que gobierna un grupo o gobierna otro, para que veamos y nos pongamos en esa situación. ¿Y por qué tenemos ese tipo? Que tenemos, que es un tipo bajo, que estamos al límite del mínimo que marca la ley. Quiero recordar que el mínimo que marca la ley, la ley, es un 0,4% de tipo. En este momento pasamos de un 0,46 a un 0,49. Ustedes llegaron a incrementar al 0,9 y posteriormente si quiere, pues iré desglosando el porqué de ese 0,9 y 0 posteriormente con el último catastrazo, con ese catastrazo y posteriormente del 0,90 al 0,98 pese a esa desaconsejación total y absoluta del técnico del jefe de gestión. Tributaria, Torrente, 0,54, Alacuas, 0,66, Burjasot, 1%, Guarda Pobre, 0,62, Chirivella, 0,84, Alboraya, 0,76, Picaña, 0,66, Alval, 0,65, Valencia, 0,78, Mislata, 0,46 y pasamos a un 0,49. Muy por debajo de los municipios que acabo de leer y muy por debajo de la media de la comarca. ¿Y me puede decir que mal de muchos consuelo de tontos? No. Yo lo que quiero decir, y he querido desmembrar el resto de municipios, puesto que los ingresos que tiene un municipio, y en este caso como el de Mislata, ustedes son plenamente conscientes cuál es la fuente de financiación y cuáles son esos recursos de ingresos que tiene un ayuntamiento. Mislata no tiene polígono, Mislata tiene viviendas. Y ya está. Y a eso, y aún así, se rentabiliza al máximo, que es lo que hemos visto en este presupuesto. Y sí que le voy a decir, sí que le voy a decir, señor Montoro, y no señor Mora. Así que le voy a decir que en este caso, en el tipo de Libi, ustedes de verdad tendrían mucho que callar. Y es cierto, y si ustedes se han mirado toda la documentación de esos planes de ajuste y planes de asignamiento que este ayuntamiento y desde que gobierna este grupo socialista tenemos, y que hemos ido modificando, no por incumplimientos, sino porque el señor Montoro, no usted, el señor Montoro de arriba, el del Estado, ese señor Montoro nos ha ido obligando. El primer pleno que aprobamos un plan de asignamiento, que fue en el ejercicio 2012, concretamente el 30 de marzo de 2012, aprobamos nuestro plan de saneamiento y nuestro plan de ajuste, y nuestro plan económico-financiero. Tres planes, debido a esa gestión que heredamos. Pues bien, al año siguiente, las plupalías, esa plupalía que usted ha mencionado, que no sé por qué, es adivino y sabe que va a pagar menos, porque tengo que recordar, y creo que usted lo sabe, porque es economista, la comprobación de valores la ha estado haciendo la comunidad. Ustedes han gobernado en la comunidad y han dado un palo, por decirlo de forma vulgar, un palo increíble, con todas las comprobaciones de valores de todas las plupalías que se han realizado, comprobación de valores. Y le voy a decir, en ese presupuesto, en el presupuesto de 2013, este equipo de gobierno redujo las plupalías un 50%, porque era abusivo, era abusivo porque veníamos de esos valores catastrales. Y es más, y es más, como yo menciono anteriormente que en el pleno de presupuestos del ejercicio 2014, en ese pleno, en ese pleno ya bajábamos, ya bajábamos un 27%, un 27% más ese tipo de plusvalías. De modo que cuando se ha podido, se ha hecho. Nunca nos hemos comprometido, nunca, que bajaremos de forma general los impuestos. Eso puede que lo hagan los de derechas, pero los socialistas, los socialdemócratas, no lo hacen, porque los impuestos sirven para salvaguardar esos servicios básicos. ¿Y cuál ha sido nuestro compromiso? Y es el que se va a plasmar aquí. ¿Cuál ha sido nuestro compromiso? No incrementar la presión fiscal. Y no es porque lo diga el equipo de gobierno y porque lo queramos decir, o lo firme el alcalde o lo firme yo como concejal de Hacienda. Le voy a leer el final del informe del técnico de gestión tributaria, el mismo técnico que a ustedes les aconsejó que por favor, que por favor, no incrementaran del 0,90 al 0,98% aquel tipo cuando se produjo el catastrazo. Para mantener la recaudación habría que subir el tipo de gravamen, recaudación constante, que ahora está en un 0,46, habiéndose estimado un tipo de 0,49. La recaudación se prevé que será similar, bueno, concretamente unos 15.800 euros menos. Y los contribuyentes no verán prácticamente alterado el importe de sus recibos, de modo que a la mayoría les bajará un poco la cuantía de sus recibos. Firmado, 5 de diciembre de 2016, el jefe de gestión tributaria. No es este equipo de gobierno el que dice que congelamos y no incrementamos la presión fiscal, sino es el jefe de gestión tributaria de este ayuntamiento, el mismo jefe de gestión tributaria que estaba cuando ustedes gobernaban. Y me espero ya a la segunda intervención, a ver si el señor Montoro me aclara algo más o si por el contrario no le dejan hablar en su segunda intervención. Muy bien, muchas gracias a un segundo turno de intervención, el señor González Murgui tiene la palabra. Un área usual, la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor Gil. Muy breve. Estamos de acuerdo en que el límite de tipo, como ha mencionado el portavoz del PSOE, es de los más bajos de la comarca y yo creo que por eso nos deberíamos de felicitar, yo creo que es algo bueno y coincidimos todos en esto. Por lo tanto, entendemos que, cuanto más bajo, pues mejor. Ustedes tenían la posibilidad de haberlo mantenido el tipo en los mismos porcentajes, pero han tomado la decisión de incrementarlo. A mí me gustaría, dado a ver si es posible hoy que respondan a las cuestiones que plantea este grupo municipal, aunque lo que voy a preguntar ahora mismo lo veo difícil, más que nada porque lo que voy a solicitar, es saber si se tiene conocimiento por parte del equipo de gobierno, como se ha estudiado, el porcentaje de solicitudes de pagos aplazados del INE. Si tenemos ese estudio, si tenemos la evolución anual y cuál es el porcentaje sobre el total. ¿Por qué esta pregunta? Muy sencillo, porque esto nos situaría en la realidad. Veríamos la incidencia que tiene esto sobre las economías domésticas. Es evidente cuando las familias solicitan el pago aplazado de algunos impuestos, es porque cada día les cuesta más llegar al final de mes. Solo por eso, igual ustedes deberían haber hecho un pequeño esfuerzo, que yo ya lo digo, lo he comentado en mi anterior intervención, no haber absorbido completamente ese 8% de baja de catastro de Montoro, pero al menos sí una parte importante del mismo. Han tomado una decisión que para nuestro parecer es errónea en ese sentido, pero bueno, habrá que acatarlo y trabajar con ello. En cualquier caso, nosotros evidentemente reitero que nuestro voto sea contrario a la medida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Me hace mucha gracia que dice la compañera Martínez Mora que a mi compañero Martínez Montoro no se le entiende nada y que no había entendido nada de lo que había planteado y que se había hecho un jareo y que nadie se ha enterado de lo que ha dicho, pero eso sí, al final de la intervención ha dicho, espero que le dejen hablar y siga usted. Es decir, lo importante es que sigamos en esa línea de confusión. No se entiende lo que explica, pero que siga él hablando. Usted tranquila, María Luisa, que aquí nos gestionamos en maravilla el trabajo del grupo. Pero mire, nosotros, ha dicho, no gobernábamos cuando se aprobó el catastrazo. No, real, gobernaba el Partido Popular. Y de los aciertos y de los errores, servidor ha pedido perdón públicamente cuantas veces haya hecho falta y seguiré haciéndole. Pero en las actas de entonces ustedes decían que yo no pintaba nada y ahora soy responsable de todo, porque ustedes pretenden que sigamos mirando hacia atrás siempre a la hora de vivir. Miren, ustedes no gobernaban cuando se aprobó el catastrazo. Ustedes se manifestaban. Ustedes entraban en cólera contra aquel catastrazo. Pero ahora se lo quedan, lo heredan, lo hacen de ustedes, se lo arrogan, se lo apropian y no lo bajan. Si tienen ustedes ahora una oportunidad de aliviarnos económicamente a todos, si tienen ustedes ahora la opción de devolvernos unos parámetros de catastro inferiores a los que ustedes aprobaron, a los que el Partido Popular aprobó en el año 2008, si tienen la oportunidad, ¿por qué sube el tipo? Porque usted se apropia de aquel catastrazo. Porque a usted le interesa aquel catastrazo. Y lo ha dicho, no tengo polígonos, tengo viviendas. Es decir, no voy a subir la presión fiscal. Es verdad, ningún vecino verá un euro o la mayoría de los vecinos no verán un euro más en su recibo. Pero la realidad es que tendrían que ver un 8% menos. Esa es la realidad. Y como a mi compañero Martínez Montoro, según usted, no se lo entiende, y eso que yo lo he entendido perfectamente, porque a mí es quien me ayuda mucho para que yo entienda lo que no sé por ser de letras, lo voy a explicar de una manera muy curiosa. Llegó el catastrazo y el precio se puso a este nivel. Y empezó a haber manifestaciones y hubo negociaciones y se pactó, ya hay aquí algunos representantes vecinales, la bajada del tipo para que fuera bajando ese gravamen en misdata. Se pidió una revisión del catastro, que ha respondido el Ministerio ahora en 2016. Y este aquí la sorpresa, que la revisión es a la baja. ¿Qué hacemos el gobierno socialista porque somos socialistas y tenemos políticas que solo hacemos los socialistas? Subimos el tipo. Los vecinos no se enterarán porque siguen pagando lo que han pagado en 2016, pero su vivienda vale un 8% menos. Y su plusvalía les costará más cuando salgan a vender su vivienda. Y mire usted, me ha sorprendido más que nunca cuando ha dicho que estas son las políticas, las de las promesas de las bajadas de impuestos de la derecha. ¿Por qué ha reconvertido usted a Carlos Fernández Bielsa en un alcalde de derechas? Fue él quien dijo en el periódico El Meridiano en mayo de 2014, los buenos datos económicos que estamos obteniendo en estos últimos tres años, nos permitirán, sin salirnos del plan de ajuste, volver a bajar el tipo del IBI en el próximo ejercicio. Claro, claro, es que yo aquí también les oí a ustedes decir que en 2016 iba a haber un plan de empleo. Y estamos a 29 de diciembre. O lo presentan ustedes mañana o complicado. Y esto es más de lo mismo. Lo que pasa es que se les acaba a ustedes el tiempo de las cortinas de humo. Se acaba el vender suelo su pensamiento único. La gente se está enterando de lo que pasa. Y lo que pasa es el IBI, el sazo que ustedes han cogido. Y para que no se note la bajada del catastro, nos suben el tipo. Y así nadie se entera. Así nadie se la cuenta. Porque si yo pagaba 100, al año que viene sigo pagando 100. Es verdad, no me han subido los impuestos. Oiga, es que su casa ya no vale sobre 100. Es que su casa ha bajado un 8% el valor. Es que si usted quiere vender su vivienda, va a tener que pagar más en la plusvalía municipal. No tiene nada que ver la generalidad. La municipal. Hablamos del IVA, impuesto nacional. No. Estamos en el ayuntamiento. Hablamos de los impuestos locales. Del IBI, local, municipal, decisión de este gobierno socialista que en palabras de María Luisa Martínez Mora, adopta posturas de derechas cuando su alcalde fue quien salió a anunciar que se iba a bajar. Miren, hubiera sido mucho más honesto decir, tenemos una serie de compromisos, queremos sacar una serie de programas y nuestra intención es esta. No. A ocultar la realidad. A decir que no aumenta la presión fiscal. Si como titular es muy bueno y es verdad, nadie va a pagar más de lo que ha pagado el año pasado. O muy pocos vecinos pagarán más de lo que pagaron el año pasado. Pero la realidad es que todos, todos los vecinos de Mislata tendríamos que pagar un 8% menos. Sigan a ustedes mirando al 2007. A Corredera, a la secretaria del alcalde y a quien les apetezca mirar. Yo sigo mirando hacia adelante. Y hacia adelante ustedes tenían una opción, que era bajarnos el IBI a los mislateros. Y no han querido. Y lo que espero no han tenido ustedes, no han tenido ustedes la valentía de decirlo. Han intentado camuflarlo, engañarnos. Y eso es lo más lamentable de esta historia. Señora Martínez de Mora, tiene la palabra. Bueno, le toca a la graciosita, como así me ha llamado su grupo, hablar. No soy graciosita, soy la portavoz, su compañera. Soy la portavoz, le guste a quien le guste y a quien no, del equipo de gobierno. Y creo que hago mi trabajo lo mejor posible y lo mejor que sé. Pero bueno, si se me considera la graciosita del grupo, pues, vaya ustedes. Voy a comenzar simplemente con la lección, que no quiero que sea lección desde la más humildad posible respecto al tema de moralidad que he hecho en mi primera intervención, respecto a comunicación y como redactor de este ayuntamiento. Entre 2006 y 2007 usted, señor López, fue concatenando contratos con este ayuntamiento como redactor del ayuntamiento. Entre enero y febrero, lo vuelven a contratar. Entre enero y febrero de 2007. En marzo de 2007, usted entra en la lista del PP. Enero y febrero era redactor del ayuntamiento de Islata, no redactor del PP. En enero y febrero, redactor del ayuntamiento de Islata. En marzo lo incluyen en las listas municipales del PP y, por lo tanto, pide una excedencia. Pide una excedencia y el 27 de mayo gobiernan y en 2011, pues, pierden su gobierno. Esa es la clase de moralidad que le quería hacer. Y no quería entrar, pero usted que ha dado todavía más pie a que yo lo hiciera. Mire, en primer lugar, quiero dejar claro que este gobierno y su alcalde, empezando por el final de su intervención, ni en programa, ni en campaña, ni siquiera en intervenciones públicas a lo largo de esta legislatura, nos hemos comprometido a rebajar los impuestos correspondientes de decisión municipal. Rebajar impuestos no es reducir el tipo. Rebajar impuestos. Un ciudadano, un ciudadano siente que le han reducido el impuesto o se lo han incrementado cuando sale un euro más, un euro menos de su bolsillo. Y eso jamás, y eso jamás lo habrá escuchado a este alcalde, porque esos necesitos, esos ingresos son necesarios para salvaguardar esos servicios públicos que he comentado anteriormente y claro, y como no, para pagar ese deudón, esa deuda, para pagar esa deuda que rigurosamente vamos pagando según lo comprometido. Y como era argumentado en el punto del presupuesto, nuestra prioridad se fundamenta en esa salvaguarda de ese servicio público. En este punto, nuestro planteamiento presupuestario exige una política total de racionalización entre los ingresos y los gastos. A ello vamos la reducción del tipo del IBI. Y resultaría contraproducente rentabilizar los tributos en el momento en el que las ayudas y la demanda social se están incrementando año tras año. Sería contraproducente. Podríamos haber sido cínicos desde una perspectiva política y haber optado a disminuir la carga tributaria a los ciudadanos en un 1, en un 2, en un 3%, pero a las familias apenas se les hubiera notado en sus recibos. 3, 4, 5 euros. Y el resultado igual hubiera sido de esa reducción, de ese 3, 4 o 5%, hubiera sido de 30.000 euros en las cuentas públicas. Y directamente hubiéramos ido a ayudas sociales. Esa reducción de tipo que ustedes tanto están diciendo y argumentando del 8%, no es casualidad que sea el 8% de ese tipo de IBI que estén ustedes hablando, no es casualidad que sea exactamente el mismo porcentaje, el 8% de incremento en el área del bienestar social. Le puedo asegurar que no es casualidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué digo esto, señor López? Usted durante esta última semana se ha dedicado a cacarear, a cacarear en las redes sociales ese mismo argumento de ese tipo. Como he mencionado en mi primera intervención, seguimos teniendo un tipo, un porcentaje de los más reducidos de la comarca, de los menores de nuestra área metropolitana. Pero todo esto, pues no es suficiente para la oposición, no es suficiente. Les ha caducado ya el discurso, ese discurso que he dicho que es repetitivo, ejercicio tras ejercicio. Y necesitan una bandera, necesitan levantar la bandera y que les liga ese nuevo modelo de ciudadanía que les dio la espalda y lo tienen que reconocer. Entonces aprovechan cualquier ámbito para contrarrestar una política económica que se materializa, y he de decirlo así, en eficaz y eficiente. Ustedes sigan a lo suyo, a eso que tanto menciona usted, al bombo y al matillo, a ese pan y circo que lo dice continuamente sus intervenciones, que a ustedes tanto les gusta nombrar. Por cierto, con escaso éxito por lo que se ve, porque este gobierno seguirá con su política del gasto social, priorizando esas políticas de inserción y esas políticas de empleo. Aumentamos la aplicación de políticas y fomento de empleo en un 77%. Revísese los números, revísese los números, igual que inventamos el empleo, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Este gobierno, y ratifico lo que he dicho en mi primera intervención, nunca abanderará esa nueva política neocom que todo presupuesto público elevado es ineficiente y contrario a esa economía del mercado. Nunca, nunca lo abanderará. Porque existen demandas, existen demandas que el mercado no puede satisfacer. Y este gobierno no lo hace. Por tanto, reitero, no incrementamos, no incrementamos la carga fiscal. Usted no puede decir, ni puede abanderar, que después de ese catastrazo, ustedes pidieron una modificación del valor catastral para que a los ciudadanos no les convenchase. Ustedes, al ejercicio siguiente de 2007, en 2008, ustedes tenían que haber dicho, paso del 0,98 al 0,50. Ya no le voy a decir al 0,46 que tiene ahora este equipo de gobierno. No, paso, no, pero ustedes lo hicieron. Ustedes intentaron negociar con las asociaciones. Y pregúntele a las asociaciones vecinales, pregúntele, porque yo recuerdo, yo recuerdo perfectamente una reunión en una asociación vecinal que mandaron a dos concejales que les hicieron pasar un trago muy grande para explicar lo inexplicable a las asociaciones, que no fue todo el equipo de gobierno a dar la carga. Fueron simplemente dos personas. Y les voy a decir ustedes, cuando solicitaron una modificación del valor catastral, la solicitaron, mire, y no me la invento, y su grupo lo sabe porque concretamente una compañera suya, la que tiene detrás sentada, la que fue la Secretaría de Alcalde, Manu Corredera, y compañera suya en este momento como concejal, bajó a hablar con el jefe de gestión tributaria y le preguntó, José María, ¿en qué fecha solicitamos la revisión catastral? Y el jefe de gestión tributaria le dijo, señora Pepa o señora Josefa, usted lo sabe, lo solicitaron el 17 de mayo de 2011. ¿Usted sabe cuándo fueron las elecciones? El 22 de mayo de 2011. Por eso usted ahora no ha dicho la fecha cuando solicitó la revisión catastral. Usted no lo ha dicho, pero se la digo yo. El 17 de mayo de 2011. Es decir, tres años después de haber solicitado y de haber incrementado ese tipo, ese catastrazo del 2008, del Partido Popular, del que usted podría ser con capacidad de decisión o no, pero aquí en los plenos, aquí en los plenos usted levantaba la mano usted levantaba la mano para subir ese tipo, incluso desaconsejado por el jefe de gestión tributaria. Y lo solicitaron el 17 de mayo de 2011. Apenas días de perder las elecciones porque ya veían que las iban a perder. Y ese incremento del tipo de IBI que el jefe de gestión tributaria ya les adelantó, supuso una media para una familia, una media de unos 120 euros más que el año anterior. En un año. En un año. Y este gobierno, lo que ha ido haciendo ejercicio tras ejercicio, cumpliendo con el plan de saneamiento y esos pilares básicos de este presupuesto y de los siguientes y de los anteriores, ha ido reduciendo, reduciendo poco a poco ese tipo para mantener esa recaudación. Eso es lo que ha ido realizando y ha estado confeccionando este equipo de gobierno. Miren, y ya por acabar, ya acabo. En mi lata, para que quede claro, y que pueden publicar los vídeos que quieran, pueden criticar, pueden insultar, pueden hacer absolutamente lo que quieran, pero a los ciudadanos no le van a engañar, no le van a engañar. El recibo de IBI no sube, no subirá, se mantiene y ahora le voy a decir que en muchos casos disminuye algunos céntimos, disminuye algunos céntimos y algunos euros. Y las ayudas sociales y nuestra política, la del bienestar, se incrementa en un 8%. Y ya para acabar, le podría decir, le podría detallar determinadas calles que por ejemplo, pues no se incrementan. Y esto está a disposición suya cuando quiera. Por ejemplo, de la calle Miguel Hernández, la gran mayoría no se incrementan. El que se incrementa por ejemplo, pues se incrementa de 530,02, incrementa a 530,48. Ese va a ser el incremento de centimos que por ejemplo, un domicilio concreto de la calle Miguel Hernández va a tener, unos céntimos. O por ejemplo, en la calle Campanar, prácticamente en ninguno, en ninguno de la calle Campanar se incrementa, prácticamente en ninguno. Se reduce, se reduce un euro, tres euros, dos cincuenta, depende. Algunos se incrementarán, voy a ver alguno que se incremente. Por ejemplo, en la calle 2 de mayo, un número en concreto, acabo, acabo. De 171,81 que pagó el año pasado, en 2016, va a pasar a pagar 172,97. Es decir, un euro y 20 céntimos. Eso es lo que van a sufrir los bolsillos de los ciudadanos. Es decir, no incrementamos los impuestos, no incrementamos el I. Mantenemos la acudación constante. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar después de las intervenciones a la votación del punto número 3 y el del punto número 4. Punto número 3. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles. Votos a favor. En contra. Abstención. Pues queda aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza. Y punto número 4. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Votos a favor. En contra. Abstención. Pues queda también aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pasamos al punto número 5. Adjudicación de préstamo por refinanciación a prudencia financiera para reducir la carga financiera. Señor secretario, dictamen de la comisión. Está valable a la aprobación de la adjudicación de un préstamo de 877.477 euros al Banco de Sabadell, cancelando otro, por ahí para cantar, de adjudicado en su momento a Banca. Muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor González Murgui, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Este tipo de actuación técnico-administrativa ya la hemos visto que se va desarrollando, de hecho, en los tres últimos plenos. Y tiene por objeto reducir la carga financiera del capítulo 3 del presupuesto de gasto municipal relativo a las operaciones que nos ajustan al principio de la pandemia financiera. Dado que se trata de reducir la carga financiera, y es una privada de ciudadanos mislata, nosotros votaremos a favor nada más. Muchas gracias, señor Gil. Bueno, muy brevemente, yo creo que la propuesta es clara, y lo que se pretende, al fin y al cabo, es que se empague el menos interés, y que no se va a poner a eso, todo lo contrario, votaremos a favor la medida. A ver si, con miras como esta, consigamos en algún momento, algún día, bajar un poco los impuestos. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Yo entiendo que cuando uno tiene razones, uno necesita toques. Pero bueno, veo que hoy es el pleno en el que se va a desvelar mi currículum entero, lo digo porque en el 86 tomé la comunión, por ir adelantándoles a ustedes datos, y que no tengan que esperarse hasta el final de la noche a conocer absolutamente toda mi biografía. Se han olvidado de decir que yo en 2007 trabajaba en este ayuntamiento, que pedí la excedencia, y que nunca más regresé a mi puesto de trabajo, y que había entrado a trabajar en 2001, que fui contratado por ese señor que era concejal de Unión Valenciana, entonces, José María González Murri, lo digo porque tengamos todos los datos, que es que parece que yo voy saltando de repente, y cuando aparece oportunidad, el bronchude está allí. No, oiga, no, hay que ser un poquito más serios con estas cosas. Y con lo del debate de antes, no es que de 170 pasa a 172, si lo que se queja del Partido Popular es que no baje a 156,40, que es lo que tocaba. Esa es la queja del Partido Popular. No, Ucra, esto lo vamos a votar a favor. Muy bien, gracias por ceñirse al punto de orden del día. Lo digo porque como no tienen suficiente tiempo, pues... Señora Martínez Mora. Gracias. No le conteste a su primera parte. No, no voy a entrar, no se preocupe. No vamos a hablar de los 16 años en que lleva el señor López en el Ayuntamiento. No, no voy a entrar en ese tema. Tiene ya el punto de orden del día, por favor. Exacto, creo que ya se ha quedado bastante claro en cuestiones de moralidad, ya cada uno lo que pensemos. Respecto a la refinanciación que vamos a adoptar con este punto, lo que pretendemos es, en concreto, de este préstamo, que es adjudicar 3.896.000 euros. Este préstamo, en estos momentos, está con Bankia, lo que tiene un 3,25% de interés y lo queremos, porque la ley también nos lo exige así, poner en prudencia financiera y bajaríamos de un 3,25% a un import inferior al 0,04%. Por lo tanto, creo que es de lógica que todos, y así se ha demostrado, votemos a favor. Y bueno, porque los ciudadanos sepan un poco más de dónde viene este préstamo, que no es un préstamo que se acaba de formalizar, ni muchísimo menos. Es concretamente el préstamo a refinanciar, es el 2009-1 de Bankia. Y bueno, pues como saben de la fecha de 2009, es el préstamo que se tuvo que acordar y formalizar debido a los aparcamientos que tenemos en este municipio. Segundo turno de intervención, señor González Murgui, señor Gil, señor Rópez, entiendo que no hay ningún turno más, pues vamos a pasar a la votación del punto número 5, adjudicación de préstamo por refinanciación a prudencia financiera para reducir la carga financiera. ¿Votos a favor? Con unanimidad y vamos a hacer un receso y volveremos a las 22.30 minutos. Bien, pues reiniciamos la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno con el punto número 6. Aprobación de la devolución a la Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia de la garantía definitiva constituida en relación con el contrato de gestión del servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos. Señor secretario, dictamen de la comisión. Es favorable a la aprobación de la liquidación del contrato y a la devolución de la fialza con importe de 336.977 euros. Bueno, muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor González Murgui. Sí, muchas gracias. Como vemos, es una cuestión puramente de carácter técnico. Así pues, comprobada la correcta prestación del servicio, informada favorablemente la solicitud de devolución de la garantía definitiva constituida en forma de val por importe de carácter secretario de 336.976,98 euros para responder de la ejecución del contrato de referencia de la empresa Sociedad Anónima de la Tributores de la Vega, visto los informes técnicos y la recomendación de la portada votaremos a favor por la base. Señor Gil. Sí, pues nada, poquito más que añadir. Evidentemente los informes técnicos así lo avalan, que la aumentación es correcta y por lo tanto hay que proceder con la reducción de ese importe y evidentemente nosotros poco tenemos que objetar respecto. Votaremos a favor. Señor López. Gracias, señor Fernández. Una cuestión técnica que votaremos también a favor. Muchas gracias. Señora Martínez Mora. Nada que añadir. Votaremos a favor. Pues bien, entiendo que no da lugar a una segunda intervención, por tanto vamos a pasar a la votación del punto número 6, aprobación de la devolución a la Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia de la garantía definitiva constituida en relación con el contrato de gestión del servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la devolución. Número 7, reconocimiento de compatibilidad de don Javier Escos Martín. Señor secretario, dictamen de la comisión. Es favorable el reconocimiento de la compatibilidad para el desempeño de un puesto de profesor asociado con una jornada de 8 horas en la Universidad de Barrio. Muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor González Murgui, tiene la palabra. En este sentido, dista la solicitud del interesado, don Javier Escos Martín, funcionario de esta corporación y teniendo en consideración el informe del régimen interior que dice la jornada del Ayuntamiento de Bislata es de 7.30 a 15 horas de lunes a viernes, mientras que la jornada de la Universidad de Valencia es de 8 horas semanales, especificándose que el horario es de tardes y que tiene el informe favorable para autorizar la compatibilidad de don Javier Escos Martín para desempeñar un puesto de profesor asociado de la Universidad de Valencia con la jornada de 8 horas a marrón y nuestro grupo votará a favor. Muy bien, muchas gracias, señor Gil. Votaremos a favor. Bien, señor López. Votaremos también favorablemente. Lo único es saber un poco los platos con los que se ha tramitado la compatibilidad. Le pregunto al ponente personal, pero no sé quién responde. Muchas gracias, señora Martín Mola. Es predecible. Voy a intervenir el compañero Alfredo Catala. Señor Catala. Pero bueno, un poco más que añadir, es una solicitud de un funcionario del Ayuntamiento para dar clases en la Universidad. En el informe del secretario está la justificación de que se cumplen todos los requisitos que la legislación marca para dar este tipo de compatibilidades. Como decía el señor Murgui, el horario de las clases en la Universidad es por la tarde, no tiene ninguna interferencia en lo que es la labor del funcionario en el Ayuntamiento. Por tanto, no se va a ver incluido su trabajo en la casa en ningún aspecto. En cuanto a plazos, bueno, se presenta la solicitud por parte del trabajador. Está el tiempo que se requiere para hacer el informe técnico y la tramitación a través del dictamen de la comisión y través de las plenas. Muy muchas gracias, señor. Entiendo que nos da lugar a una segunda intervención. Por tanto, vamos a pasar a la votación del reconocimiento de compatibilidad de don Javier Sos Martín. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el reconocimiento. Punto número 8, moción del Grupo Popular en defensa del sector titrícola valenciano. Señor secretario, dictamen de la comisión. Dictamen desfavorable y libre de enmienda del Grupo Socialista. Muy muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor López, tiene dos minutos para exponer a tomar acuerdos. Gracias, señor Fernández. El Partido Popular presentó una moción en defensa del sector titrícola valenciano. El reciente acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de África del Sur constituía una nueva claudicación, así lo entendíamos, por parte de las autoridades comunitarias ante intereses económicos muy concretos, cuyos máximos beneficiarios no son otros que importantes empresas titrícolas de Sudáfrica y las firmas europeas importadoras de sus agrios, en la mayoría holandesas o radicadas en Gran Bretaña. Esta alianza comercial a la que el Parlamento Europeo acabó de dar luz verde por una amplia mayoría ha encarnado una vez más la indefensión en la que se encuentran subidos los países del sur y sus respectivos sectores agrarios frente a la preponderancia y hegemonía que exhiben sin recato los países del norte. De nuevo y por desgracia se cumplió el viejo tópico que reza que la agricultura ha vuelto a ser utilizada como moneda de cambio en el curso de las negociaciones para lograr un acuerdo comercial entre la Unión Europea y algún país tercero o área económica del mundo. Antes de la ratificación definitiva de este pacto por parte del Consejo de Europa, resultaría imprescindible que la Unión Europea elaborase el correspondiente informe sobre los efectos económicos, sociales, sanitarios y ambientales que puede tener la alianza con la Comunidad de Estados de África del Sur. Y a todo ello hay que añadir que en el supuesto de ratificación del referido acuerdo sería imprescindible retamar algún tipo de compensación para minimizar unas consecuencias que con total seguridad van a ser extraordinariamente negativas. Por todo ello proponíamos la siguiente toma de acuerdos. El primero instalar al Consejo como miembro de la delegación de España ante el Consejo de la Unión Europea a defender el sector cítrico la valenciano llevando a cabo las siguientes acciones. Primero solicitar la revisión de los tratados de la Unión con África Meridional para volver a la situación actualmente aún vigente. Reclamar por el caso de que entre en vigor el nuevo tratado una compensación por la pérdida económica que tales acuerdos ocasionan, estableciendo cláusulas de salvaguarda que preserven los intereses cítricos en las españoles, estableciendo contingentes a la importación de cítricos sudafricanos en aquellos momentos estratégicos cuya presencia en los mercados europeos resulta más perniciosa para la cítricultura española y estableciendo una línea de financiación específica para la reconversión de plantaciones de naranja navelina y de variedades de mandarina de la primera campaña. E incrementar la vigilancia fitosanitaria en los puertos de entrada de la Unión Europea de los cítricos procedentes de países no miembros. El segundo es el traslado de este acuerdo a todos los grupos parlamentarios con representación en los costos valencianes y el tercero que el Ayuntamiento remitirá el contenido de esta moción con copia de la misma, asociaciones vecinales, así como medios de comunicación, institucionales y aquellos locales, comarcales y autonómicos. Muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor González Murgui, tiene la palabra. Sí, bueno, voy a juzgarse lo más breve posible porque quiero que acabe en pleno también todavía hoy en vez de mañana y decir sobre esta cuestión que el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene una fiesta su solidaridad por completo con el sector de la Ciclícola Valenciano, que está totalmente de acuerdo con la exposición de motivos que hacen nuestros compañeros del Partido Popular y con los acuerdos que plantea. Por lo tanto, votaremos a favor. Muy bien, muchas gracias, señor Gil. Gracias, señor alcalde. Yo me voy a sentar un poquito más con el permiso de compañeros de Ciudadanos. Las naranjas... Las naranjas son para... Para imanecerlo mucho más que un producto que se exporta y que realmente es el sustento de centenares o tal vez de miles de familias por todo el terreno de la comunidad, o incluso mucho más. Las naranjas son un cipro de nuestra identidad. Tanto los modernistas, que lo plazaban en su arquitectura, como los pintores en sus obras pictóricas, que eran las penas de piscotecas de todo el mundo con sus obras hacían referencia a las mismas. Las naranjas las sentimos como algo muy nuestro, como puede ser también el caqui y pérsimón o los turrones de Gijona, la gamba roja de leña, el cava de util requena por la alcachofa de Benicarro. Y por lo tanto, votaremos a favor de esta moción del Grupo Popular porque, ante todo, queremos defender lo nuestro, nuestro producto y nuestro estilo de vida. Y así le decimos también esa misma votación en el Parlamento Europeo, en la que se dio por una amplia mayoría la importación de naranjas de Sudáfrica. Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Luis de Grandes, Gabriel Mato, Santiago Fisas, Carlos Iturgay, Francisco Millán y Pablo Zalba no hicieron lo mismo. Todos estos diputados del Partido Popular votaron a favor de la entrada de naranjas de África del Sur. Al señor Esteban González Pons, la votación le pilló en el lavabo, que así se libró de vender su tierra dentro de, y voy a citar textualmente, como dice la moción, la independición en la que se encuentran sumidos los países del sur y sus respectivos sectores agrarios frente a la preponderancia y hegemonía que sirven sin recapto en los países del norte. Pues sí, parece como sucedía en la famosa serie V, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí esta noche recordaremos, donde los labartos estaban entre nosotros. Y en este caso no se trata de una lucha norte-sur de Europa, es más bien, como dice ese dicho, cuando el mal ve tan mansa a donde se alcanza. Pero esto, desafortunadamente, no termina así. La lista aún se amplía. Pepe Blanco, Jonás Fernández, Irache García, Eder García Zábal, Sergio Gutiérrez, Ramón Jauregui, Javi López, Juan López Aguilar y Elena Valenciano, todos ellos de Partido Socialista. También se abstuvieron en la votación mostrando pasividad ante el perjuicio que el resultado de esta votación iba a suponer para nuestros cítricos. Yo particularmente y mi colectivo podemos ir con la cabeza bien acta en este sentido. Cuando alguien me pregunte por esto, podré decir que nuestro diputado, que Jordi Sebastián, el representante de Compromiso en Europa, ha sido único que ha defendido los intereses de los agricultores valencianos. Sebastián habló con todos los grupos del Estado español, con todos los eurodiputados, avisándole de las posibles consecuencias que comporta el acuerdo. Y hasta el mismísimo Esteban González Pons le aseguró que todos los eurodiputados del PP votarían en contra de este tratado. Hechos que evidentemente hubiera cambiado la situación. Pero se demostró que no. Los eurodiputados que votaron a favor lo hicieron con toda la intención del mundo. Y yo comprendo y entiendo que dentro del Partido Popular de Mislata haya gente, estoy convencido de ello, que no está de acuerdo con la decisión que su partido ha tomado en Europa. Y creo firmemente también que tampoco están de acuerdo los miembros del Partido Socialista de Mislata. Y por eso estoy convencido que esta moción va a salir adelante, porque entiendo que debe de salir adelante, porque entiendo que todos los que estamos aquí estamos defendiendo los intereses de las valencianas y valencianos. Lo que no me gustaría evidentemente es que esto simplemente fuera una especie de parche para lavar o limpiar nuestra conciencia. Yo espero que no. Creo realmente que todos los que estamos aquí esta noche, en este pleno, creemos firmemente con firmeza en la defensa de los productos valencianos. En este caso, de los cítricos valencianos. Yo por eso, por eso lo que les diría a los señores del Partido Socialista, del Partido Popular, que son quienes presentan esta moción, que esto, que evidentemente, que lo traten en su partido, que presionen hasta donde haga falta y que defiendan en sus partidos los intereses de todos los valencianos y valencianas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Señor Gil, yo no tengo necesidad de limpiar mi conciencia porque le aseguro que duermo bastante tranquilo. Pero en cualquier caso, mire si estoy en contra de lo que decidieron algunos compañeros de mi propio partido en Europa que he presentado esta moción. Es decir, ustedes que en Europa la defendían, podían haberla trasladado aquí y la hubiéramos apoyado, pero tomamos la iniciativa porque estoy en contra de esta decisión, porque entiendo que hay que hacer una defensa del producto valenciano, como usted ha señalado en el inicio de su intervención. Primero porque creo que es una defensa del sector cítricola valenciano, especialmente castigado en los últimos años, porque entendemos que el campo valenciano no puede volver a ser moneda de cambio para las políticas en Europa y porque entendemos que esta ha sido siempre una tierra de huerta, algo que reivindicamos y que entendemos que ni podemos ni debemos de obviar. Debemos de defender el campo no únicamente como una riqueza o como un motor económico de esta tierra, de la comunidad valenciana, sino también evidentemente como una manera de entender nuestra propia historia y nuestra manera de ser. Y desde ese punto de vista es desde el que nace esta moción en contra del criterio de algunos euro diputados, como usted ha señalado, del Partido Popular y también del Partido Socialista y creo que dos de UPyD que también votaron en contra. Y como aquí en el Partido Popular de Mislata no nos gusta esa decisión, presentamos la moción y confiamos en recibir el apoyo que sí que hemos visto ciudadanos y compromiso personal en esta moción. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez Mora. Va a intervenir la compañera Teresa Peña Rubia. Señora Peña Rubia tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Como ya hemos comentado antes, en junio de 2016 la Unión Europea firma un acuerdo de asociación económica con países de África Meridional. Este acuerdo de cooperación orientado al desarrollo es el primero de este tipo que se firma con una región africana y que persigue el objetivo de la integración económica. Es un acuerdo de libre comercio orientado al desarrollo que garantiza a Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia y Suacilandia un acceso al mercado europeo libre de derechos y de contingentes. Aumenta la flexibilidad de los productores de África Meridional con determinadas medidas de protección y de seguridad alimentaria. Este documento incluye, entre otras medidas, la supresión de los aranceles a las importaciones de cítricos procedentes de estos países de julio a noviembre, algo que supone un durísimo golpe para nuestros productores, porque durante ese tiempo se va a dar aquí la coincidencia de la naranja importada con la naranja que nosotros mismos producimos. Hasta ahora, los cítricos solo podían entrar sin aranceles en territorio de la Unión Europea hasta el 15 de septiembre de cada año. Con la ampliación de plazos, la naranja producida durante el invierno africano se comercializaba en el verano europeo, cuando aún no había producción autóctono y, por tanto, sin competencia de ambas producciones en el mercado. Esto supone un golpe más a los productores de naranja, que están sufriendo la competencia desleal de países como Marruecos, donde la naranja es producida sin nuestros estándares ni sociales ni ambientales, y la presión de las grandes cadenas de distribución que les pagan un precio miserable. Las organizaciones agrarias valencianas han hecho campaña en su contra, por motivos económicos, pero también fitosanitarios, pues aumentan las posibilidades de que entren en las fronteras comunitarias cítricos contaminados con mancha negra, con el riesgo que ello supone de contagio para las plantaciones nacionales. Las normas europeas de sanidad vegetal preven que si se detectan más de 14 casos de esta plaza de naranja importada desde Sudáfrica, las fronteras deben cerrarse. Pero ya se ha dado el caso de haberse superado el número de casos y no se han cerrado las fronteras, debido a la presión de los importadores, principalmente británicos y holandeses. Se abre la puerta al incremento del volumen de naranjas de Sudáfrica, primer exportador mundial de cítricos después de España, en el mercado comunitario, precisamente en el periodo de máxima actividad de las naranjas españolas, pagando las producciones mediterráneas el coste de las relaciones comerciales y políticas de la Unión Europea con países terceros. Es por todo ello que los agricultores valencianos se encuentran en clara desventaja. El libre comercio debe partir de la igualdad de condiciones. Si esto no se da, se debe equilibrar la balanza de otra forma. No podemos promover y apoyar el desarrollo de países desfavorecidos, perjudicando tan claramente a los países miembros de la Unión Europea y, concretamente, al sector cítricola de nuestra comunidad. Se hace necesario que el Gobierno de España solicite el cumplimiento de las cláusulas de salvaguarda que preserven los intereses cítricos españoles. Que la Unión Europea establezca una línea de financiación para la reconversión de plantaciones de cítricos que se ven afectados por este acuerdo. Gracias. Claramente estamos a favor de esta moción y así la votaremos. Muchas gracias. En un segundo turno de intervención, señor Gonzalo de Muri. Gracias. Muchas gracias, señor Gil. Señor Tropez. Pues entiendo que no da lugar a una segunda intervención. Por tanto, vamos a pasar a la votación en primer lugar de la única enmienda presentada por el Grupo Socialista con registro que va a entrar a 25.553 de adicción al primer acuerdo de una expresión y al segundo acuerdo. Por tanto, votos a favor. ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? Pues queda incorporado la enmienda del Grupo Socialista y vamos a pasar, por tanto, a la votación del punto número 8 con la enmienda del Grupo Socialista. Moción del Grupo Popular en defensa del sector cítrico la valenciana. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la moción. Pasamos al punto número 9. Moción del Grupo Ciudadanos sobre elaboración de un plan contra la pobreza infantil. Señor Secretario, dictamen de la Comisión. Dictamen favorable. Muchas gracias. En un primer turno de intervención tiene la palabra el señor González Burgui para exponerla a tomar acuerdos. Sí. Ciudadanos de mi trata trae a este pleno una moción para la elaboración de un plan de progresa, perdón, de un plan contra la pobreza infantil. Estudios recientes informan que actualmente más del 30% de los niños que viven en España están por debajo del nivel de la pobreza. Viven en familias que no pueden afrontar sus gastos corrientes como agua, luz, el alquiler o icoteca, que en invierno tienen que elegir entre encender la calificación o comer. La infancia en nuestro país es el colectivo que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Uno de cada tres niños en España está en medio de pobreza o exclusión social. Lamentablemente en España vivimos en una sociedad injusta donde la brecha de las desigualdades se hace más patente día a día. En este sentido la Carta de Derechos de los Niños de la ONU señala la necesidad de analizar la pobreza infantil desde los derechos de la infancia. Los niños tienen derecho a desarrollar todo su potencial cognitivo, emocional, físico y social. De ahí la importancia de la lucha contra la pobreza infantil, dado que hay que potenciar una educación de calidad y gratuita, protección y discriminación en cuanto a riesgo de sanidad y nivel de vida adecuados. En los últimos años la pobreza infantil ha crecido más del 10%. Son cifras desesperanzadoras y demoradoras. España cuenta con un sistema de protección a la infancia débil. Solo invierte 1,3% de su Producto Interior Bruto en protección a la familia e infancia, mientras que la media de la Unión Europea se duplica, es del 2,3%. España se encuentra entre las terceras posiciones por detrás de países como Rumanía y Bulgaria, para darnos un ejemplo de la situación cruda y crítica en que nos encontramos. Son datos alemantes que, sin duda, una mayor inversión en voluntad política, el 80% de ellos seguirían empobrecidos en cuanto crezcan. La pobreza se hereda. De las familias poderes viene la mayoría de los niños que, cuando sean adultos, formarán familias recaídas económicamente. Es fundamental centrar nuestros esfuerzos en la atención a los ciudadanos de mayor situación de vulnerabilidad, completando recursos y mejorando la respuesta de los poderes públicos ante las inseguridades sociales. Se precisa de un plan de choque contra la pobreza infantil, que dote de ayudas a los hogares por hijo a cargo para combatir de forma eficaz la pobreza infantil. La prestación debe de ser mayor para las familias de ventales, ingresos y ocupaciones con otros tipos de ventas como, por ejemplo, el cumplimento salarial. Por todo ello, Ciudadanos propone los siguientes acuerdos o resolución de acuerdos. Elaborar en nuestro municipio un censo de familias donde se detecte la pobreza infantil, como es lógico, con privacidad de los datos, para que no se vulnere, mejor dicho, la ley de protección de datos. Instar al gobierno valenciano a elaborar un plan de pobreza infantil en nuestra comunidad en el plazo más breve posible. Instar al nuevo gobierno de la nación a elaborar un nuevo plan de pobreza infantil que refuerce los fondos creados desde el 2014 incrementando su dotación. Y nada más, simplemente es esto. Esperamos, como es lógico, el apoyo de todos los grupos políticos. Gracias. Muchas gracias. Señor Hick, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. 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 Es un tema de aquellos. Y ha pasado en otras ocasiones cuando hemos traído este pleno emociones con la violencia de género y otras cuestiones. Que yo siempre he dicho que hay una línea muy, 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 muy fina, muy débil, que delimita el discurso político del discurso partidista y la triste opción que a veces se da, aquí o en otros foros de debate, de que al cruzarla se enmarañe demasiado. Yo creo que hay cuestiones en las que todos estamos de acuerdo y creo que a nadie se le escapa que la propuesta que trae aquí Ciudadanos Mislata, pues evidentemente cualquier persona que tenga un mínimo de corazón está totalmente a favor. Yo no quiero extenderme mucho en esta cuestión porque entiendo que hay cuestiones que están más que justificadas para que estemos todos de acuerdo, ni entraré en un debate de carácter político porque entiendo que en esta cuestión, como en otros temas que he explicado, cuanto menos digamos y más seamos capaces de unir y de aprobar de manera conjunta, pues yo creo que sinceramente más favor estaremos haciendo. La propuesta de Ciudadanos propone la creación de un censo de familias donde se detecte la pobreza infantil en el municipio, instalar al gobierno valenciano a elaborar este plan contra la pobreza infantil en la comunidad en el plazo más breve posible, instalar al nuevo gobierno de la nación a elaborar un nuevo plan contra la pobreza infantil que refuerce los fondos creados desde 2014 y que se incremente la dotación, que se trasladen estos acuerdos al gobierno de la nación a las consellerías y que se comuniquen a las asociaciones y a las redes de comunicación en los acuerdos. Como decía, yo creo que no hay manera de estar en contra de esta cuestión y que lo único que sí que me gustaría trasladar, lo que sí que me gustaría apuntar, entendiendo que todos vamos a estar de acuerdo, que no se nos quede en papel mojado, que seamos capaces de estos acuerdos que trasladamos hoy al pleno y que votemos, pues tengan evidentemente una repercusión real y que pasen a ser realidad en el menor tiempo posible. Porque si no, al final, da la sensación de que nos están dando a todos aquí un ataque de buenismo insoportable y que deformen ni un grado, como se son de ir a valenciano. Yo creo que es importante que nos pongamos todos a trabajar en esta cuestión y en otras de carácter social y que los compromisos que en este sentido salgan de este pleno, pues que sean efectivos lo más pronto posible. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora, tiene la palabra. Intervendrá el compañero Chimo Morino. Bueno, muchas gracias, señor Moreno. Tiene la palabra. Muchas gracias. La moción que trae a debate el compañero de Ciudadanos es tratar básicamente de lo que es el modelo de Estado de Bienestar que aquí en Mislata creemos y que el equipo de gobierno defiende. Voy a definir con muy pocas líneas lo que sería el Estado de Bienestar actual. El Estado de Bienestar se sustenta en una serie de pilares básicos, los que se encuentran la sanidad, la educación, las pensiones y el llamado cuarto pilar, los servicios sociales. Por ello, desde el equipo de gobierno, todo lo que sea fortalecer este pilar, todo lo que sea fortalecer los servicios sociales, apoyará todas estas medidas. Porque tenemos clara, y él lo ha demostrado con los presupuestos que ha presentado, la apuesta por los servicios sociales, lo hemos demostrado con el aumento de las partidas destinadas al bienestar de la ciudadanía. Y por ello esta propuesta la acogemos con cariño, puesto que sirve para crear mecanismos que beneficiaran a la ciudadanía. Y este equipo de gobierno, como ya he dicho, tiene claro ejemplo, tiene muy claro el ejemplo del Estado de Bienestar que quiere y sus servicios sociales, cómo afectan de modo transversal a todos los pilares que mencioné anteriormente. Desde servicios sociales no tenemos un censo como tal, pero sí que tenemos controlados, las trabajadoras tienen controladas a aquellas familias en riesgo de exclusión social, tienen un contacto directo con los colegios para ver los menores a los que puedan encontrarse en esta situación. Y también decir que estas trabajadoras de servicios sociales, las trabajadoras sociales, los trabajadores de servicios sociales realizan un trabajo exhaustivo, tanto en formación, consejo, guía y reexercción social de aquellos miembros que se encuentran en esta situación. Quería decir que desde servicios sociales, en primer lugar, los servicios que destinamos a la infancia, a uno que mantenemos desde este propio ayuntamiento, desde este equipo de gobierno, mantiene el llamado SEAFI, que es un servicio especializado en la atención a menores que pueden encontrarse en algún tipo de riesgo de exclusión o alguna nueva medida jurídica que les pueda proteger. En segundo lugar, un servicio transversal sería el gabinete psicopedagógico que afecta tanto a la educación como a servicios sociales. Este es otro medio que beneficia a la infancia y que mantenemos también este equipo de gobierno porque consideramos que todo beneficio que se realice respecto a la educación puede favorecer a la salida de la exclusión social de ese menor en un futuro. En tercer lugar, también hay que añadir que este año hemos estado realizando el proyecto de ayuda de las rentas de contacto, las gafas que han salido completamente gratuitas para aquellas personas en riesgo de exclusión social y decir que sobre todo afectaban a menores en riesgo de exclusión y esto les ha supuesto un ahorro económico a las familias. Y en cuarto y en último lugar, reconocer que este equipo de gobierno ya en su anterior legislatura fue quien realizó los primeros comedores sociales para menores porque considerábamos como tal y como ha mencionado el compañero Chema, José María, perdón. Ningún menor tiene, es decir, ninguna familia tiene que decidir si tiene que pagar la luz, si tiene que pagar el agua para dar de poder comer a su familia. Por eso de este equipo de gobierno entendíamos que era la primera medida que había que tomar en este aspecto, disminuyendo por tanto esta carga económica que supone a las familias en riesgo de exclusión social el dar de comer a sus hijos e hijas. También hay que decir que hemos pasado de tener un comedor social como tal a convertirlo en un auténtico campamento para uso y disfrute porque no hay que olvidar que los menores no tienen que ver la diferencia entre lo que es un comedor social o un campamento. Por último decir que también este equipo de gobierno ha abonado todas las becas comedor y de escuelas infantiles, por lo tanto pagamos el coste de la diferencia que le supone a la familia. Algunas familias en Mislata el poder dejar a sus menores en comedores escolares y también subvencionamos parte del coste que tienen los progenitores por tener a sus hijos e hijas en la escuela infantil. Todo esto, todo este paquete de medidas contribuye a disminuir el programa de pobreza infantil que aposta a Ciudadanos y que consideramos que el gobierno, la Generalitat y el Estado tendrían que poner también en marcha. Por eso, para finalizar, queríamos decir que votaremos a favor de la munción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. En su turno de intervención, señor González Burgui. Sí, solamente añadir una cuestión. Como somos agradecidos, desde Ciudadano de Mislata, agradecemos, valga la redundancia, a todos los grupos políticos, su solidaridad y sensibilidad con la pobreza infantil y el sentido de voto positivo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Gil. En la uso de la palabra, señor López. De manera muy breve, subrayar lo que he dicho, que creo que hay cuestiones en las que hay que evitar el debate político, y solo eso, esperar que esto no se nos quede a todos, a los 21 como papel mojado, que sea efectivo. Y creo que es importante también que no confundamos la solidaridad o las atenciones sociales con la caridad, que creo que son cuestiones muy distintas. Creo que nos hemos de poner todas las pilas en esta cuestión y ojalá lo que aquí se apruebe pronto redunde en los niños que están sufriendo esta lamentable situación. Gracias. Muy bien, señor Moreno. Pues nada más quería decir que cada año que viene, gracias a la aprobación del presupuesto, se podrá destinar mucha más cantidad a las ayudas de alimentación, que también supondrán un ahorro económico para las familias en riesgo de excursión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, por tanto, a la votación del punto número 9, moción del Grupo Ciudadanos sobre elaboración del plan contra la pobreza infantil. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la moción del Grupo Ciudadanos. Nos pasamos al punto número 10, propuesta de resolución del Grupo Compromís para favorecer la expresión pública, señor secretario. Y también, Pablo. Bien, muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor Gil, tiene la palabra dos minutos para exponer la toma de acuerdos. Sí, me gustaría dar a decir lo que son los puntos de acuerdo de esta propuesta de resolución. En primer lugar, colocar dos espais de expresión pública a cada uno de los barrios de Mislata porque las asociaciones colectivas y milagros pueden informar de sus actes a los militares y militares en un término de dos meses desde la aprobación de esta propuesta de resolución. Bien, porque los cartellos, notes o instrucciones que se coloquen en registro en los principios democráticos de respeto, no violencia e interés público, sin caer en la censura interesada y partidista. Tercer punto, comunicar a las asociaciones colectivas y militares en la disponibilidad de estos espais online, a PP municipal y offline, murals o taulers, en un término y un mes desde la aprobación de esta propuesta de resolución. Un cuadro complementar a este sistema, en alertes donde la ciudadanía pueda dar de alta voluntariamente para rebre información tanto de la Ayuntamiento como de las diversas asociaciones de Mislata. Aquest sistema será valorado por el consistor y municipal por tal de encontrar la mejor forma. Y punto, sí, donar publicidad a esta moción de las asociaciones a la ciudadanía de Mislata a través de mis chars de comunicación municipales, sarses sociales y páginas web. Bueno, muchas gracias, señor González Murgui. En un primer turno de intervención tiene la palabra. Sí, sobre este aspecto decir que mi grupo político ciudadano de Mislata comprende y entiende la exposición de motivos de la moción que trae a pleno compromiso Mislata y hasta la hacemos nuestra, pero lamentablemente no estamos de acuerdo en todas las proposiciones que se plantean. Por lo tanto, vamos a votar en el mismo sentido que hicimos en la comisión correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Yo antes de entrar a explicar las razones de esta propuesta de resolución y cuáles son las razones por las cuales hemos presentado, me gustaría hacer algunas valoraciones sobre la actuación del equipo de gobierno con respecto a nuestras propuestas de resolución durante los dos últimos plenos. Desde el equipo de gobierno y durante los dos últimos plenos se vienen cuestionando las propuestas de resolución que presenta este grupo municipal, negándose a debatir el contenido de las mismas. Ojo al dato, el equipo de gobierno se niega a debatir una propuesta de la oposición, pero además, tratando de sembrar la duda sobre la legalidad de las mismas, pues bien, llegado a este punto, es lógico despejar esas dudas. Y aprovechando la presencia del secretario de Ayuntamiento, yo plantearía dos cuestiones. Por una, si se ajustan a derecho a las propuestas de resolución que presenta este grupo municipal, primera pregunta, o lo que es lo mismo que la normativa aplicable a los plenos y el funcionamiento de los órganos administrativos públicos, se encuentra dentro de esa normativa la posibilidad de presentar propuestas de resolución por parte de los distintos grupos municipales. Me gustaría que el señor secretario respondiera a estas dos cuestiones que planteamos. Y además de los puestos, también sorprende escuchar en voz de la portavoz del equipo de gobierno que este se reserva el derecho a la entrada de valorar dicha propuesta. El equipo de gobierno se reserva el derecho de no entrar a valorar una propuesta de la oposición. O sea, dicho así, la verdad es que suena horrible. Suena horrible. Y se niega a debatir, a entrar a valorar esas propuestas, señor Biersal. Ustedes no pueden negarse a debatir las propuestas de la oposición. Están obligados. Están obligados a debatirlas. Y están obligados, entre otras cosas, porque entra dentro de sus funciones. ¿Quién nos dice a nosotros que bajo ese criterio el equipo de gobierno no se vaya a negar a debatir nuestras mociones? Bajo ese criterio se reserva el derecho a no entrar a valorar las mociones que presenta el grupo municipal de compromiso. Podrían hacerlo, bajo ese mismo criterio. Y yo pregunto que ¿bajo qué precepto legal el equipo de gobierno se niega a debatir las propuestas de resolución de este grupo municipal? Ninguno. Ninguno. No hay precepto legal que a estas propuestas de resolución no se ha de debatir. Es más, dicen todo lo contrario. Para mostrarlo voy a pasar a leer la norma. Ley 8-2010 de 23 de julio de la Ineidad del régimen local de la Comunidad Valenciana. Artículo 116. Propuestas de resolución. Punto primero. Los grupos municipales y una parte de los miembros de la corporación podrán prestar a pleno propuestas para su debate y votación. Debate y votación. Ustedes no entran al debate. Artículo 117. Debate y votación. Punto primero. Los asuntos serán objeto de debate antes de ser sometidos a votación, salvo que nadie pida la palabra. Señor Gil, le tengo que cortar para decirle que lo que está produciéndose en este momento es un debate. Me acaba de decir textualmente el secretario. No, no estamos debatiendo. Sí, sí, estamos debatiendo. No estamos debatiendo la propuesta de resolución. Y el secretario me ha transmitido que lo que se está produciendo en este momento es un debate. Yo te digo que si me permite lo van a entender más fácil. Igual le genero una duda. Yo simplemente le he trasladado o no. El secretario es el habilitado nacional que en este caso a nosotros nos dice si lo que estamos diciendo o lo que estamos acordando es legal o no. Y el secretario me acaba de transmitir que lo que se está produciendo en este momento es un debate. ¿Me permite seguir con la exposición, por favor? Bien, muchas gracias. El punto tercero del artículo 117 dice se consideran aprobadas por asentimiento las proposiciones que no susciten objeción o oposición. Ustedes no han objetado sobre las propuestas de resolución. No, no lo han hecho, no. Lo que han hecho ustedes es objetar sobre la ley porque lo que ustedes hacen no es objetar sobre la propuesta en sí. Ustedes lo que están haciendo es objetar sobre la propia ley lo cual aún es mucho más grave. Y por lo tanto quiero terminar aquí dado que mi objetivo en hacerles entrar en razón es que que las valoren que las valoren y que digan por qué no quieren o por qué por qué están en desacuerdo si es que lo están con esas propuestas de resolución. Porque si no lo hacen al final nos van a obligar a adquirir a otras administraciones en este caso al sindicato de Leuches. Acudiremos una vez al sindicato de Leuches. Yo a ustedes no les digo cómo tienen que hacer su trabajo. No se lo digo. Yo se lo podré criticar. Les podré decir que no me gusta lo que hacen. Les podré decir que les voto en contra y argumentándolo. Ustedes se imaginan que yo esta noche por ejemplo en el punto del IBI hubiera votado en contra sin explicarle a los ciudadanos y ciudadanas por qué he votado en contra. ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Ustedes se imaginan que yo hubiera tenido el punto de presupuesto sin explicarle a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio por qué me abstengo? ¿Verdad que no tienen una logia? Pues ustedes están votando en contra sin explicar por qué lo hacen. ¿Y esa es la realidad? Razónenlo. Razónenlo. Por favor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Los grupos políticos votan a favor o contra y explican sus posiciones si así lo considera el grupo municipal. No porque lo considera la oposición o el gobierno. De hecho en este mismo pleno han habido grupos que no han dicho su posición de voto ni han explicado por qué votaban a favor en contra o abstención. No pasa nada. Señor López. Gracias señor Fernández. Si aquí hubiera o hubiese unas cámaras de televisión que contaran los plenos probablemente habría gente que al verlos se preguntarían cómo es posible que en pleno 2016 casi 2017 los grupos estamos debatiendo por qué hay propuestas de la oposición de las que se habla que el gobierno se niega a responder que cuando es algo muy básico o sea ustedes tienen la libertad de la callada por respuesta o de el pleno que les apetezca responder y el que no no pero sorprende sorprende y lo digo de verdad que en un sitio donde hay 21 personas que tenemos la suerte de estar elegidos por los ciudadanos para representarles y para defenderles la respuesta al trabajo de la oposición sea el silencio y sorprende básicamente porque no deja de tener cierto aroma a arrogancia a prepotencia vosotros presentar lo que queráis que si no sigue los cauces que yo quiero de esto no se habla yo entiendo el enfado de Javier Gil porque yo lo he sufrido en otras ocasiones hasta que lamentablemente he asumido cómo entiende este gobierno la participación y es un debate que hemos tenido mil veces yo para bien o para mal calculo que como algunos de ustedes y algunos calculo de los que estamos aquí empecé mi participación en la vida municipal participando en asociaciones y en colectivos donde con toda la ilusión del mundo trasladábamos nuestras propuestas batallábamos por ellas las peleábamos intentábamos sacarlas adelante desde asociaciones culturales juveniles desde el consejero de la juventud desde donde fuera y entiendo lo que es la participación y el asociacionismo y no me gusta cómo lo entiende el gobierno pero no me gusta cómo lo entiende el gobierno porque sé que hay gente de ese gobierno que sí que sabe lo que es la participación y sí que cree en los colectivos participación ciudadana no es darle una vez al año subvenciones a las asociaciones no es ir una vez al año y decirles ¿vos habéis portado bien os las voy a subir como si esto fuera la carta de los reyes magos? la participación ciudadana es otra cosa y hay que creérsela como la transparencia municipal es otra cosa y hay que creérsela pero hay que creérsela más allá del eslogan o de la venta política que tiene el decir he hecho este referéndum ¿de qué vale hacer un referéndum si luego no pasa a ser realidad en la calle? aquí hemos tenido un gobierno que se han traído propuestas para hacer referéndums y los han votado en contra y yo lo dije la cuestión que se trasladaba yo tenía muy clara mi postura de defensa cuál era pero negar que la ciudadanía pueda opinar sobre algo utilizar un referéndum cuando electoralmente nos puede venir bien porque vamos a crear una residencia pero nos puede venir mal cuando se va a preguntar a la ciudadanía sobre si quieren o no todos los en mislata eso ha pasado en este salón de plenos y sé que hay gente del equipo de gobierno que entiende perfectamente lo que estoy diciendo y sé también lo que es el criterio de voto en un partido y yo no voy a ir a aquello de que cada uno vote en conciencia cada uno votará como entenderá su grupo que debe de votar pero eso es lo que pasa en este salón de plenos eso es lo que pasa sistemáticamente cada vez que decimos algo que a ustedes no les gusta la participación ciudadana como la transparencia pueden ser activas o pasivas la propuesta que nos trae hoy Compromís es una propuesta absolutamente activa espacios donde los vecinos las asociaciones los colectivos Javier los partidos políticos ¿por qué no? ¿por qué hemos asumido que no podemos tener espacios para la participación en este municipio? lo hemos asumido ya los propios partidos sabemos que venimos aquí al pleno los jueves a debatir en las comisiones y que cada uno en sus redes sociales podrá contar lo que quiera pero espacios de debate ¿cuál hay? ¿cuál tenemos? desde el Partido Popular propusimos que ese café con Bielsa fuera un café con todos los portavoces municipales y con todos los representantes de los grupos políticos que no tienen representación en Mislacán y nos comprometimos además a que pagábamos el café que se buscase un foro amplio donde pudiéramos debatir los ciudadanos donde pudiéramos decir libremente lo que pensamos pero eso da miedo porque eso puede romper la imagen que se ha creado porque cuando tenemos un gobierno instalado sobre un pedestal es muy complicado decirle al emperador que va desnudo y ese es el problema de la participación ciudadana que no se la creen y por eso no la defienden y los que se la creen no la pueden defender porque hay una cosa que se llama la unidad de grupo miren yo estoy a favor de que las asociaciones locales los vecinos y que incluso los partidos políticos tengamos tablones de anuncios yo no soy quien para recriminarle a compromiso y presenta propuestas de resolución mociones o lo que quiera trasladar me parece muy lamentable y lo digo de verdad cuando aquí tantos nos rasgamos las vestiduras hablando de democracia que entremos en el debate de como llegan las propuestas a este pleno si es que aquí estamos para que lleguen propuestas es que aquí deberíamos de aceptar que una propuesta saliera ahora en voz alta y que se pudiera debatir pero no nos vamos al organigrama cerrado a la estructura férrea que marca que participamos muchos ciudadanamente pero siempre que vayáis por el cauce que yo os marco siempre que vayáis por el camino que yo os marco y yo lo he dicho muchas veces muchísimas lo que pasa es que a veces se quiere escuchar y a veces no inevitablemente ustedes están en un lado del río y nosotros probablemente estamos en otro pero hay que asumir que el río es el mismo para todos aunque estemos en diferentes lados del río el río es el mismo para compartir todos y ahí es donde se nos están exigiendo nuevas maneras de entender la política municipal podemos vender los titulares que queramos las revistas municipales los tweets los facebook podemos aceptar a quien queramos en facebook o prohibir podemos hacer lo que nos dé la gana lo que queramos pero la triste realidad es que hoy estamos debatiendo en este pleno en el siglo XXI en el año 2016 casi 2017 si creamos paneles para que las asociaciones vecinales puedan expresarse dentro de una línea de respeto siempre públicamente y lo que es peor debatimos si se va a debatir o no se va a debatir que esto para mi ya sinceramente es rizar el rizo miren nosotros estaremos a favor como estuvimos a favor de las retransmisiones streaming que se nos prometió además que antes que acabar el año íbamos a tenerlo en el municipio eso lo he oído yo eso se me ha dicho a mí que lo tendríamos y vuelvan ustedes con que yo me cargué en la revista no sé qué y que yo en el 74 estaba acampado en un cofar cuenten lo que les dé la gana pero la realidad es esa la realidad es lo que les estoy diciendo les asusta la participación activa porque se escapa del mensaje único que es el que hay que imponer y eso es un riesgo un riesgo que entiendo que el gobierno debería de asumir y que nosotros estamos pidiendo también que no haya miedo a que la gente pueda participar en la vida ciudadana porque creemos que es muy básico y como decía y voy a ir concluyendo ya hay dos términos que son básicos que yo los he oído en muchos discursos del alcalde de Mislata de Carlos Fernández Vienza la participación y la transparencia las palabras son muy cómodas porque como decía que él se las lleva al viento son las obras las que han de demostrar hasta qué punto estamos implicados con la participación y con la transparencia si queremos participación y transparencia o no la queremos y voy a decir algo que es muy obvio lo fácil es responder sí queremos participación y transparencia evidentemente tiene mejor explicación que decir no que es lo difícil de explicar pero hay una cosa que es absolutamente lamentable y que en este pleno estamos haciendo de manera sistemática y es decir que sí pero no hacer es decir que vamos a defender algo pero luego no lo construimos en realidad yo quiero esos tablones de participación de asociaciones que habéis propuesto desde Compromís Javier claro que los quiero pero quiero que se aprueben y quiero que se pongan y no me vale que me digan cuando haya presupuesto y cuando estas cosas ahora se supone que tenemos presupuesto no cuesta tanto esos tablones se ponen todos los años que hay elecciones en los colegios si se quiere se puede pero hay que querer lo preocupante es decir que sí y no hacer y eso es lo que tenemos continuamente y concluyo ya una cuestión de participación y transparencia yo he dedicado mi segunda intervención del primer punto básicamente a decirle al equipo de gobierno que queremos sentarnos con ellos a dialogar y a proyectar para Mislata y que de aquí al pleno en el que se apruebe definitivamente el presupuesto nos gustaría sentarnos hablar y llegar a acuerdos para poder votar que sí con ustedes no he conseguido una respuesta no he conseguido una respuesta da igual lo que yo haya contado porque aquí cada uno venía con su letanía hecha con su discurso escrito y da igual yo no he oído si se acepta nuestra propuesta o no no lo he escuchado y si es que sí nos sentaremos a hablar y si es que no pues no podremos sentarnos a hablar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Nación de Mora tiene la palabra Simplemente me reservo para mi segunda intervención Muchas gracias Señor González Murri Muchas gracias Señor Gil No, simplemente antes hemos escuchado en su voz señor Bielsa que el señor secretario ha respondido a una pregunta que yo no le he planteado a mí me gustaría que respondiera a las que sí que le he planteado para que no salga de dudas lo que quiero que responda a las preguntas que he planteado creo que ¿ha terminado ya? Bueno, quiero que respondiera y después cuando lo haré Pero el primero no lo dirige usted Usted termina su intervención y creo que la legislación vigente queda medianamente claro O el señor secretario solo responde cuando usted quiere o sea, cuando le interesa ¿Es eso? ¿Se trata de eso señor Bielsa? El señor secretario solamente va a responder cuando usted le interesa y no va a responder para que los ciudadanos hicieron nada de mil lata Señor, que termine su intervención y siga con la letalía que lleva durante todo el pleno Sí, que va dentro a lo que usted quiera pero las respuestas o las respuestas a las preguntas que planteamos de grupo municipal interesadamente siguen sin ser respondidas como hemos visto durante este pleno y muchos otros y preguntas concretas Bueno, yo creo que que ha quedado muy claro cuál es la propuesta lo que queremos es más participación por parte de los colectivos en acciones de Mislata es lo que se pretende con esta propuesta de resolución que yo creo que si se trasladara al conjunto de ciudadanía estarían ampliamente de acuerdo pero ya hemos visto cuál es la respuesta del Partido Socialista en un primer término callada por respuesta ese ha sido ese es el debate lo que entiende el Partido Socialista por debate y esos son los sus argumentos para votar en contra de estas propuestas de resolución yo creo que con eso estaría todo dicho muchas gracias Muy bien Señor Bloquez Sí, señor Fernández el Grupo Popular votará a favor de esta medida entendemos que es buena para el municipio buena para las asociaciones para los colectivos para los vecinos que sería muy buena también para nosotros de vez en cuando y simplemente decirles que me da cierta pena que en un debate que habla sobre participación y que habla sobre democracia participativa quien nos gobierna se calle porque se tiene que guardar las diez de últimas como si esto fuera una partida de guiñote seguiremos igual siempre mientras sean incapaces de escuchar lo que les estamos diciendo no se van a enterar de nada se esperarán al segundo turno si deciden participar bien y si no también nos soltarán las diez de últimas y con eso nos iremos a casa a la oposición y sirve de poco más yo creo que deberíamos de replantearnos todos cuál es nuestro papel en este salón de plenos gracias señora Martínez Mora gracias se ha estado debatiendo y argumentando que este grupo iba a votar en contra no iba a votar en contra en su primera intervención el señor Gil ha dedicado 0,0 segundos a hablar de la propuesta en su primera intervención ha estado hablando de otras cosas y le voy a decir una cosa hablándolo con un compañero en el descanso pues me alegraba por decirlo de alguna manera porque el debate había sido guardando formas respecto al presupuesto y respecto al tipo de IBI que ha afectado a tantas y tantos ciudadanos pero el debate o por lo menos la intervención que acabo de escuchar en la primera sobre todo y también en la segunda deja mucho que desear y me recuerda aquella intervención en la que al alcalde se le rompieron unos papeles en su cara mire le voy a decir usted tiene derecho a hablar y a decir y a argumentar lo que considere en su turmada este grupo y yo como portavoz de gobierno también tengo ese derecho y usted no me lo va a coartar y puedo argumentar en la línea que mi grupo considere y eso no le voy a permitir a que me diga que ese derecho no lo tengo y lo tengo y lo voy a argumentar como considere este grupo y como usted ya sabe porque así lo he hecho en otros plenos mire este equipo de gobierno no ha hecho referéndum como sabéis no podemos hacer referéndum tenemos esa capacidad no sé quién ha inventado que hemos hecho referéndum no hemos hecho referéndum por favor yo no le interro yo no es que a eso me refiero al respecto a los demás portavoces de la misma manera que se le ha guardado el respeto a usted señora Martínez Mora mire este gobierno no hizo referéndum hizo un sondeo de opinión que es totalmente diferente si vamos si usted como tiene la ley a mano lo puede decir mire usted se acuerda de esto mi islata opina sondeo ciudadano eso no es un referéndum otra cuestión que también se ha dicho que se han puesto palabras en mi boca que yo nunca he dicho y que este grupo tampoco ha dicho nunca yo como portavoz nunca he dicho nunca he dicho ni he presentado cuestiones o he argumentado cuestiones de legalidad a una propuesta de resolución nunca yo no he dicho que una propuesta de resolución que presenta un grupo político no sea legal no de hecho el pleno cuando se forma el orden del día del pleno si hubiera algún punto que no obedece a la legalidad el secretario informa pero el secretario informa a la corporación el secretario no es un muñeco estamos hablando de un habilitado nacional si ríase estamos hablando de un habilitado nacional que ha velado siempre por la seguridad jurídica de los 21 y también de los ciudadanos pero de los 21 que estamos aquí a veces a favor de un gobierno y a veces en contra de un gobierno y los que llevamos años aquí nos ha pasado unas veces a favor de nosotros y otras veces en contra pero vela por la legalidad de lo que se está aprobando aquí por la legalidad de todo el ayuntamiento y de los 21 concejales que formamos este ayuntamiento yo nunca he dicho que no sea legal otra cosa diferente otra cosa diferente señor Gil y me remito al primer punto que hemos debatido hoy respecto al presupuesto referente al diálogo cuando uno presenta una propuesta de resolución o moción que es lo que debe de ser y ahora explicaré el porqué que lo he hecho en varias ocasiones debe de hablar con el gobierno debe de hablar si igual que como yo en el primer punto me dirigía a usted usted cuando presenta una propuesta de resolución o una moción puede hablar con el gobierno y decir quiero llegar a un acuerdo quiero negociar quiero debatir y quiero dialogar esta moción o esta propuesta de resolución y usted no lo ha hecho y este grupo lo hace aquí en el pleno bien pero previamente usted es un concejal de 21 señor Gil usted es el concejal de 21 si verdaderamente quiere que sus mociones salgan si verdaderamente hay que negociarlas y trabajarlas y trabajarlas por tanto ¿podrá ser legal una propuesta de resolución? si yo nunca he dicho que no sea legal ni este grupo tampoco pero también le digo que no es equitativo no es equitativo porque ya le he comentado que la diferencia entre una propuesta de resolución y una moción es que la propuesta de resolución hace así y va a la primera no tiene por qué ser dictaminada en una comisión no tiene por qué puede pasar directamente al pleno sin ser dictaminada y fiscalizada por una comisión y una moción obligatoriamente tiene que pasar por comisión no voy a entrar en el fondo repito no voy a entrar en el fondo del asunto que podremos o no estar de acuerdo pero no acepto las formas no acepto las formas este gobierno no acepta esas formas y menos esa agresividad en el discurso para nada para nada respecto al café del café con bielsa no le costó un duro a este ayuntamiento lo pagamos los que estamos aquí los que estamos presentes lo que sí le costó dinero a este ayuntamiento fue ese extra de elecciones ese extra de Islata que hicieron en campaña de 2007 eso sí que le costó porque no lo pagaron no lo pagaron ustedes lo pagó la ciudadanía lo pagó la ciudadanía lo hizo usted pero bueno no voy a entrar ahí no voy a entrar ahí estoy en mi turno de intervención estoy en mi turno de intervención o el respeto y la educación se nos ha olvidado a la educación es que lo que no voy a hacer es tolerar que esta señora me acuse de un delito María Luisa Martínez Mora Martínez Mora señora Martínez Mora vaya un juzgado y delícieme si no esto es gratuito y no voy a tolerarlo lo siento mucho señor López que no lo tolera señor alcalde que nadie acusa de un delito pues haga lo que tenga que hacer pero le ruego por favor que guarde silencio señor secretario que conste en acta que ha dicho María Luisa Martínez Mora que yo hice ese extra para el periódico en Levante muy bien lo pido por favor ahora le pido que se tranquilice y guarde silencio tiene un ataque de agresividad no se va tranquilo usted no se agresiva para nada gracias continuo y si puede termine y voy a seguir en la línea en ese discurso asosegado porque parece que cuando más asosegada soy más se cabrea esto es no sé el mundo al revés como la tienda del mundo al revés pues igual y dos aspectos simplemente y acabo no voy a tolerar que usted señor López no dé clases ni lecciones de participación ciudadana cuando se la cargó cuando usted fue concejal de participación ciudadana se la cargó porque no hizo absolutamente nada ni se creyó desde el primer momento la participación ciudadana y tampoco y tampoco en cuestiones y tampoco en cuestiones de transparencia el portal de transparencia lo ha creado este equipo de gobierno usted no si usted era tan transparente si usted era tan transparente hubiera creado ese portal de transparencia perdón transparencia y dialogar yo no me he dado cuenta que en el primer punto usted me ha dicho que quiere dialogar el presupuesto aquí le digo mañana a las 9 le viene bien mañana a las 9 en mi despacho o en el suyo o en la sala de juntas me da igual nos convocamos para hablar del presupuesto que lo tenemos fresquito que lo acabamos de debatir mañana a las 9 de la mañana le espero aquí para debatir ese aspecto y por cuestiones de formas y como ya he dicho no entro en el fondo del asunto aunque podamos estar a favor o no pero no voy a entrar porque no nos parecen formas y no es equitativo gracias muy bien muchas gracias habiendo concluido el turno de intervenciones pasamos a la votación del punto número 10 propuesta de resolución del grupo compromiso para favorecer la expresión pública votos a favor en contra abstenciones muy bien os queda rechazada la propuesta de resolución punto número 11 moción del grupo socialista con motivo de los recortes de profesorado especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje así como de educadores en los centros educativos de mi plata señor secretario dictamen de la comisión dictamen es favorable y hay dos enmiendas de un poco compromiso muy bien muchas gracias en un primer turno de intervención señora Martínez Mora como portavoz proponente de la moción tiene la palabra para exponer la toma de acuerdos va a intervenir la compañera Ana María Julián muy bien señora Julián tiene la palabra recuerde que son dos minutos para exponer la toma de acuerdos gracias bien pues en relación a que la ley educativa actual considera que las administraciones educativas deben asegurar el derecho el derecho a una atención plena a todos los alumnos sean cuáles sean sus características y dado que Misdata ha sido un municipio históricamente considerado como un municipio integrador y que ha priorizado la atención temprana y la atención al alumnado con necesidades educativas especiales no podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a la reducción que se ha que se ha dado este año en los colegios en las escuelas de nuestros municipios así como los institutos por ello en la toma de acuerdos bien presentamos que instamos a la Consellería de Educación Investigación Cultura y Deporte a que tomen las medidas extraordinarias necesarias para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en todos los centros públicos y concertados además solicitamos que se muestre el desacuerdo de este pleno respecto a la reducción del profesorado de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje así como el descenso de los educadores en los centros del municipio y pedir que esta situación sea corregida con urgencia solicitamos además que se realice desde Consellería un mapa inclusivo en el que se refleje la realidad socioeducativa de cada municipio a lo largo de toda la comunidad valenciana y se ajusten y adecuen las ayudas a la realidad de cada zona geográfica pedimos además que se promueva la formación del profesorado y de otros profesionales relacionados con el tratamiento del alumnado con necesidades así como potenciar la transmisión de este conocimiento a la sociedad en general gracias muchas gracias en un primer turno de intervención señor González Murri tiene la palabra sí señor alcalde con independencia de la portavocía que os tento en la actualidad y hablando simplemente como ciudadano de a pie tengo que decir que de verdad y meditadamente reconozco que es cierta toda la exposición de motivos que se indica en la moción y en presentar ustedes los del partido socialista porque vuelvo a repetirlo lo he oído en carnes que efectivamente en principio de mitad ha sido referente en la inclusión de alumnado con estas características de problemas de pegadocía terapéutica condición y lenguaje que efectivamente el colegio maestro fue el pionero en este tipo de cuestiones estamos totalmente de acuerdo en que las administrativas las administraciones educativas han de asegurar los recursos necesarios para que el alumnado que necesite una atención educativa diferente a la ordinaria ya sea por que presenta necesidades educativas especiales u otras circunstancias entiende por lo tanto y comprende la exposición de motivo de nuestro grupo político es más la hace nuestra y votaremos a favor de la exposición de motivo en su totalidad y de los acuerdos que ustedes plasman en la moción muchas gracias nada más muchas gracias señor Gil si me gustaría dar lectura primero a la exposición de motivo en su último párrafo el cual dice el esfuerzo que la actual universidad de educación investigación cultura y espor está haciendo para asegurar la educación en la diversidad es positivo pero insuficiente no se entiende que se haga efectiva una reducción en esta materia condicionando así la ayuda a aquellos que más lo necesitan en primer lugar decir que dada la información que tenemos de momento no entendemos muy bien esta moción que ha presentado el partido socialista que evidentemente de ser cierta deberíamos de votarla a favor pero nos faltan algunos datos y creo que la concejala María Cruz Leal dispone de los mismos creo que ha estado reuniéndose con distintos cargos políticos tanto del partido socialista como de compromiso y podrá darnos esa información nos podrá decir por ejemplo que la gente querrá saber números querrá saber en qué porcentaje se han reducido esos especialistas tanto en pedagogía y en AT o sea en PTE y AT y AL y nos gustaría evidentemente saber si todos los centros de mis latas están afectados por igual si solo se han visto afectados algunos de ellos y evidentemente saber qué centros son los afectados por estos supuestos recortes muchas gracias muchas gracias señor López gracias señor Fernández lo sorprendente de esta cuestión además es que traiga la moción el partido socialista que gobierna que tenemos unas comisiones donde no se nos trae la información porque esto nos lo podían haber contado en las comisiones que hay de cultura porque esto descolgando el teléfono se podía apañar por cierto le pido cita para la semana que viene porque usted sabe que yo mañana no estoy a las 9 de la mañana y si no se lo sabe pero yo mañana no puedo estar a las 9 de la mañana pero la semana que viene el día que usted quiera nos juntamos para negociar el presupuesto que es una buena noticia pero en cualquier caso lo que sí que quiero trasladar es que la parte divertida de esta historia es otra vez disparos entre líneas de flotación ¿qué pasa? que aquí la consellería en la Generalitat es de compromiso y entonces nos vale para poder exigir a la consellería de educación y cultura unas cosas que desde este grupo entendemos que son de ley porque las hemos venido defendiendo siempre ustedes también pero con distinto criterio cuando el gobierno en la Comunidad Valenciana era del PP de ahora mismo que no hay que olvidar que está gobernado por el Partido Socialista y que al final los recortes las retallares los recortes son se hagan cuando se hagan y vengan de donde vengan la señora Ana María Julián que es una conocedora de la educación y que sabe perfectamente cómo está la situación en este municipio convendrá con nosotros que desde luego los recortes no son buenos para Mislata ni para los colegios y esperamos como apuntaban desde Compromís que nos aporte cifras y conocimientos que a fecha de hoy no tenemos partiendo de la base que estamos de acuerdo con ustedes en la propuesta que aquí se ha trasladado y que evidentemente entendemos que la defensa de este ayuntamiento pues tiene que ser la del profesorado especialista en pedagogía terapéutica de audición y lenguaje así como en la adaptación de los centros educativos de Mislata pero que nos falta información que está muy bien trasladarla a las comisiones lo digo porque de vez en cuando pues tenemos comisiones donde no hay nada de contenido y si ustedes nos contaran estas cosas pues nosotros podríamos tener más información y poder ver qué está pasando si es que interesa trasladarla si no pues lo da que y en cualquier caso y concluyo ya con respecto a presentar las propuestas de resolución nos vamos a animar también desde el PP a hacerlo porque aunque ustedes no las debatan por lo menos llegan nosotros en octubre presentamos una propuesta de microcréditos para ayudar al comercio local de Mislata y este es el día dos meses después que aún estamos esperando poder debatirlo lo digo porque sería interesante que llegaran y en cualquier caso pagaron ustedes el café pues muy bien pagado pero el fotocall calculó que no las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento que estaban con ustedes no sé si las han pagado ustedes de su bolsillo no pues entonces lo hemos pagado los mislateros gracias la nómina de los trabajadores no paga los alcaldes pero es que estaban en el café también estaban en el café igual que Juan señor Martín de Mora todos sabemos que la nómina del concejal López Bronchul la paga de ayuntamiento señora Martín de Mora lo digo porque también usted cobra también podía haber ido a la señora Martín de Mora interventora la compañera de María Juliana muy bien señora María Juliana gracias bueno pues como como avanzaba cuando he leído la toma de la exposición así como los acuerdos de la moción es la es la ley orgánica de educación de 3 de mayo de 2016 la que está ahora derogada en parte por la actual 11 la que hace especial hincapié en que son las administraciones educativas las que tienen que poner los medios necesarios para que todos los alumnos se desarrollen de manera integral personal intelectual social y en el ámbito emocional sean cuales sean sus características y se deben asegurar los recursos necesarios para que si un alumno necesita o una alumna necesita una atención educativa diferente a la ordinaria pues se le preste sea esta origen por necesidades educativas especiales en motivo de una alta capacidad o bien simplemente se haya incorporado de manera tardía al sistema educativo solo con estos recursos se puede alcanzar un desarrollo integral y además que estos alumnos vayan poco a poco alcanzando los objetivos establecidos de manera general para los alumnos del nivel que están impartiendo a mí me gustaría destacar que nuestro municipio ha sido un municipio integrador integrador desde hace más de dos décadas la atención temprana ha sido una de sus premisas la atención temprana tenemos un gabinete psicopedagógico municipal pagado por las arcas municipales que aporta no solo una detección temprana sino también una intervención rica en las primeras edades además contamos con un centro también de atención temprana apoyado por dinero municipal también tenemos en nuestro municipio un centro referente de motóricos de alumnos que tienen dificultades motrices y también contamos con tres aulas de comunicación y lenguaje bien sean habilitadas o creadas en tres de los colegios públicos de nuestro municipio pero es más somos uno de los pocos municipios que tienen aula de comunicación y lenguaje también en un instituto también en el instituto de la moriría somos un municipio que por lo tanto no solo se anticipa para dar mayor soporte o mayor apoyo desde las primeras edades sino que además ofrece un servicio de atención a estos alumnos a lo largo de toda su escolaridad para hacer más hincapié en la conciencia que tiene este municipio y este equipo de gobierno en que se atiendan las necesidades de los alumnos que más lo necesitan somos también de los pocos municipios que tienen educadores propios ya hemos comentado alguna vez aquí el programa de integración educativa que lo que ofrece a los institutos a cada uno de ellos de los institutos públicos del municipio es un educador extra para su propia organización así pues nuestro municipio en nuestro municipio emperado a lo largo de estos años los principios de normalización y de inclusión los cuales consideramos básicos para la formación de la ciudadanía pero para poder alcanzar estos objetivos es necesario que la administración supralocal sin líneas de flotación señor Blanchud la administración supralocal esté quien esté la administración supralocal pues disponga o ofrezca a nuestras escuelas del profesorado especialista correspondiente y también de los educadores que nos corresponden el señor Gil preguntaba por algunas de las de los datos que teníamos sobre el recorte que se ha producido yo me he reunido sí me he reunido con con mucha gente francamente desde desde que empezó el curso y por decir una de las cifras que puede ser de las más clarantes solo en el maestro Serrano han pasado este año de tres profesores y medio de pedagogía terapéutica a uno y a uno que hay en el aula CIL ya le explicaré si quiere hablamos fuera de pleno porque puede resultar un poco un poco largo no es no contabilizan igual los profesionales del aula CIL del maestro Serrano que es una aula creada creada que las aulas del resto de colegios que tienen aula CIL que son aulas habilitadas no contabilizan lo mismo por cuestiones de plantilla entonces si quiere yo se lo puedo explicar tómese nota si quiere de los datos pero los podemos compartir cuando usted quiera y de AL hemos pasado de dos y medio de dos profesionales y medio a solo uno de ellos uno es el secretario del centro la secretaria por lo que tampoco puede ofrecer el 100% de sus horas a este servicio a atender a los niños y es un servicio el que está prestando la secretaria en este centro que no se ha complementado con otro profesional y mientras está haciendo una cosa obviamente no puede estar haciendo otra entonces yo me he reunido con mucha gente eso es cierto si quiere cuando quiera está invitado a compartir los datos conmigo y a apoyarnos igual que se han ofrecido otros partidos en esta causa porque al final tiene que estar en el mismo sentido por parte de todos los partidos políticos y ese es el objeto por el cual presentamos esta moción no queremos generar debate alguno de quien está gobernando quien no está gobernando la consellería no nos interesa eso pretendemos el consenso de todos los partidos políticos para dar soporte o apoyo a aquellas familias que más lo necesitan y que en este momento se han visto sobrecargadas con una piedra más en sus espaldas ya tienen bastante tarea por delante así que agradeceríamos el voto unánime de esta moción y agradecemos el voto a favor ya declarado del compañero Muchas gracias Ana María Julián en un segundo turno de intervención señor González Murgui tiene la palabra No haré uso de la palabra en este segundo turno porque ya es el día siguiente Muchas gracias Señor Gil Yo con su permiso el permiso del compañero de Ciudadanos sí que haré uso de la palabra agradecer en primer lugar a la concejala los datos que nos han aportado pero lejos de despejar dudas aún he generado algunas más porque estamos tratando un problema concreto como algo generalizado porque aquí lo que se dice en la moción realmente se habla directamente de supresión de recortes de manera generalizada y no individualizada y me parece un poco permítame la expresión una osaría por su parte y voy a decir por qué hablar de recortes con respecto a la consejera de educación es faltar a la realidad si hablamos de recortes sabemos claramente la consejera de educación ha recortado con 2.800 docentes más que en el curso pasado recuperando más un 57% del profesorado suprimido anteriormente la consejera de educación ha recortado con 5.417 docentes con plazas definitivas la consejera de educación ha recortado con 1.172 plazas nuevas de oposición la consejera de educación ha recortado con 1.200 docentes más que el curso pasado la consejera de educación ha recortado con la apertura de 6 centros escolares nuevos 26 centros en proceso de construcción y 11 con obras que se iniciarán durante el presente curso o que se han iniciado ya la consejera de educación ha recortado con un incremento de las becas de un comedor en un 22% del presupuesto y un 5% de aumento del número de beneficiarios la consejera de educación ha recortado con un incremento del 66% en becas para el transporte la consejera de educación ha recortado con un incremento del 10% del presupuesto para bonos infantiles y un 4,5% de aumento del número de beneficiarios que supone un total de 1.600 familias más recibiendo esta ayuda podríamos ir hablando de recortes y me sabe mal lo que voy a decir pero es que tengo que hacerlo de verdad porque ustedes han dado una cifra y yo tengo otras que usted también las tiene y seguramente no se ajustarán al 100% de la realidad pero están ahí y creo que todo el mundo merece ser conocido de las mismas según datos de la propia consellería que me han trasladado tanto a mí como a usted en el curso 2015-2016 había 7 profesores de audición y lenguaje y 9 profesores de pedagogía terapéutica para Mislata en el curso 2016-2017 hay 16 profesores de audición y lenguaje y 15,5 profesores de pedagogía terapéutica me gustaría saber a mí dónde están los recortes en este sentido y esta información no me la han trasladado ni Viser Marsa ni Miquel Soler ni ningún político esta información me la han trasladado los propios trabajadores los propios funcionarios del departamento de planificación y ordenación el cual evidentemente es gestionado íntegramente por trabajadores y trabajadoras públicos me quiere usted decir a mí que estas cifras son falsas que los trabajadores y trabajadoras de la Consejería de Educación nos están engañando nos están mintiendo es eso lo que nos quieren decir porque me gustaría que confirmase si esto es así y por supuesto que lo demostrase es posible como he dicho que alguna de estas cifras sean incorrectas incluso que falte profesorado además eso lo puedo afirmar yo es cierto falta profesorado en algún centro pero no es algo generalizado y no es algo generalizado porque he podido yo también he podido comprobar algunos también hacemos los deberes cuando toca además no hacía falta esta moción para que la Consejería se ponga manos a la hora ya lo están haciendo ya lo están haciendo y están revisando todos aquellos casos en los que pueda haber una necesidad que no se está cubriendo en la actualidad pero luego los trabajadores tienen la culpa de que estos datos se les facilitan no sean correctos directamente cuando se les presentan sea fuera del plazo establecido y por otra parte y voy a ir concluyendo los trabajadores nos trasladan que actualmente se está aplicando la normativa del año 2001 y con rigurosidad es lo que nos trasladan y que se está trabajando en un nuevo decreto que seguramente o probablemente entrará en vigor en enero para tratar precisamente de regular estas situaciones y poder actuar sobre las necesidades reales que tienen los centros educativos y además le voy a decir otra cuestión más nos insiste en que efectivamente hace falta personal eso nos lo dicen en otra lado desde la Consejería de Educación pero que desde la Consejería de Hacienda no permiten más contrataciones yo pregunto pregunto señora María Júñiga presentamos una moción exigiendo a la Consejería de Hacienda que permita la contratación de más personal para la Consejería de Educación y así poder dar respuesta y mejor atención a los centros escolares que lo necesitan esa es la pregunta yo planteo y la disto también a sentarse y si hace falta pues poner en marcha esa moción vamos a hacer una cosa señor Gil vamos a si a todos los grupos les parece de acuerdo a incluir un punto en el que si fuera necesario la Consejería de Hacienda dote el crédito necesario no solamente a Mislata a todos los centros a los que ha recortado a todos de toda la comunidad me parece correcto ¿vale? ¿estamos de acuerdo todos los grupos? sí perfecto se incluye en Boche una moción en el grupo en el Pleno Municipal para pedir si fuera el caso a la Consejería de Hacienda que dote crédito o de economía no sé cuál será para favorecer eso y por eso mismo hemos presentado las enmiendas otra moción entendemos que si hay un problema y continuando el discurso que usted hizo en el último Pleno no es un problema específico de un área de educación sino hay otras áreas implicadas dentro del propio gobierno de la Unidad Valenciana entonces de ahí nuestra propuesta o nuestra enmienda enmiendas a su moción ¿puestarán ustedes a favor de las mismas? dado que el problema parece que afecta a más de una consejería y lo que es al conjunto del gobierno de la Unidad Valenciana muchas gracias le he insistido y se lo contestará a mi compañera María Julián que hemos presentado el miemboche que en el caso de que fuera necesario como usted dice no hay ningún problema se lo estamos exigiendo se lo estamos exigiendo a la Consejería de Educación a la Consejería de Hacienda en definitiva al gobierno valenciano es decir miemboche que figure un nuevo punto en el acuerdo para garantizar que si fuera necesario pedir a la Consejería de Hacienda a la dotación de más crédito que lo dudo porque el reporte es evidente como ha comentado la compañera María Julián se produzca y ya esté en la moción señor López gracias señor Fernández pues antes de entrar a comentar lo que acabo de escuchar ahora simplemente agradecerle a María Julián que siempre se lo digo las intervenciones que suelen ser bastante aclaratorias mi madre siempre ha dicho que los consejos hay que darlos cuando te los piden o cuando te los pagan a mí ni me lo ha pedido ni me lo ha pagado pero no lo recomendaría porque no me atrevo pero como ruego si esto usted lo llevara a las comisiones y nos lo contara allí nos vendría muy bien lo digo porque es que al final acabas oyéndolo pero ellos por la calle y muchas veces pues creo que se podría solucionar las comisiones que no que no y no lo que sea Gracias.